suscríbete a la panterita la directiva, ¿verdad? Contra Olimpia te va muy bien, contanos un poquito de lo de ayer, cómo fue, otra victoria en el año estábamos viendo que Olimpia no le pudo ganar a ustedes muy bien ayer, Elvio Sí, la verdad que el equipo se portó muy bien ayer, hicimos todas las indicaciones que nos pidió el profe y creo que fue un gran partido, una linda presentación de mis compañeros y en lo personal también Elvio, en la jugada del penal, ¿estaban seguros ustedes que se iba a sancionar, o sea, que ya sancionó al árbitro pero que no se iba a rever, era muy clara la jugada y siempre te preparaste para ser el penalero Sí, la verdad que los partidos anteriores eran el penalero, pero para este partido se cambió y fue el penal y le pedí a mi compañero Freddy Rivera y Giovanni para tener la confiante para patear porque estaba muy convencido era mi primer penal en primera edición y estaba muy convencido quería patearlo Le encontraron la vuelta a Olimpia, parece, este año Sí, la verdad que sí pero cada partido no presentamos bien creo que ese no creo que en el partido anterior no se daban los resultados no podíamos concretar los goles pero ayer, gracias a Dios se dio la victoria Confirmaste que tenés buena pegada Elvio porque en esa jugada en el que le rebota larga la pelota a Tito Torres sacás el remate y va a una esquina imposible para Olveira Sí, la verdad que en el primero cuando aganché chupé loco pero no se me dio y en el segundo gracias a Dios aproveché el jahua Bueno, Elvio entonces está expectante a ver si cuando termina el torneo de apertura tenés que retornar a Libertad que pensará el cuerpo técnico de Garnero lo cierto es que te mostraste bastante este año, ¿verdad? ahí en Ameliano Sí, la verdad que estoy a disposición de lo que digan ellos y mi representante también pero vamos a ver qué pasa El Estado jugó mi último partido ya que es la última fecha no puedo poder contra Libertad y estoy preparado para ver lo que se venga o sea, también no sé cada vez que hay algún club afuera o no sé estoy dispuesto cada jugador sueño de salir adelante cumplir sus sueños cada meta y estoy dispuesto para eso Tu representante ¿quién es, Elvio? Estoy con Dani ¿Daniel Campo? Sí Ah, maneja delantero por fuera Daniel Campo Ramón Sosa con Bañía un tipo serio capaz que te sale algo de afuera también ¿eh? Puede ser Sí, vamos a ver qué pasa en estas dos semanas como te dije yo estoy preparado para lo que se venga para eso estoy trabajando mucho y estoy muy confiado ya que cada jugador sueña en salir de jugar afuera del país en algún club acá en Paraguay que sea Olimpia o lo que sea estoy dispuesto a ver qué pasa que dicen mi libertad mi representante y vemos qué pasa Gracias Elvio y que sea lo mejor ¿no? Muchísimas gracias a ustedes saludos Elvio Vera jugador que había aparecido en la Supercopa en la final marcando siendo desequilibrante ayer otra vez más allá de para la gente que vemos por la TV el partido empezaba con un golazo de Paiva de chilena y después se desbarrancó nuevamente Olimpia Sí él estaba teñido en aquel partido ¿no? Sí, sí tenía los reflejos Él empezó a ser visible en 12 de octubre o sea venía de lo que era Libertad de Inferiores pero siempre lo prestaban y donde empezó a tomar protagonismo fue en 12 de octubre hizo buenos partidos ahí en la buena campaña del 12 con que ahora está para bajar la tercera ahora está muy mal yo me acuerdo de esa Supercopa porque se lesiona a este chico también de Libertad Giovanni Bogado Exactamente y entra Elvio Vera y entró hizo un desastre opacó a Freddy Sí y a ver creo que Freddy pertenece a Cerro o sea yo creo que Héctor Melgarejo estará pidiéndole para que Garnero y Saba digan me dejan a los Vera porque queremos apuntar algo importante valoriza jugadores como en un momento es Humberto García ¿no? porque hizo lo mismo en General Díaz en su momento recordemos que en el ascenso argentino está un ex jugador de Ameliano Alex Arce y a ver en esta particularidad de los duelos el único partido que a Ameliano no le ganó a Olimpia fue cuando lo echan mal a Hortellado en Encarnación o sea que termina haciendo empate ¿no? que en dos o sea terminó dos a dos o sea Pai va a hacer el gol del empate en Encarnación pero yo creo que la y acá tipo en la preproducción ayer el muro de los lamentos era de Cerro ¿verdad? y hoy le toca a la gente a la Olimpia ahí seguramente en el material de Linche y todo esto y probablemente el gran diferenciador de este semestre es Patronato pero después cuando se habla de más de un mes sin victorias seis partidos sin victoria en el torneo local ¿verdad? en el ámbito local claro porque está está fresco lo del jueves pasado que provocaba incluso discusiones ese partido en Villaliza que hicimos agresiones el gol de Richard el hincha es el último el hincha no se traga la buena campaña en Copa vos escuchás no no pero la otra vez si viste cuando opinaba Carlos muchos no dedicaban a lo que decíamos que otros decían que Aguirre es un gran técnico para dirigir Copa Libertadores que Olimpia no entiende el campeonato vos sabés como el hincha es cambiante pero ayer Federico mostramos el peligro de gol y vos sabés que los cuestionamientos subían de tono pero ¿sabés lo que pasa Ariel? yo entiendo en poco lo que apuntaba Federico porque en realidad estos espacios de los hinchas ya sea a través de un micrófono teléfono whatsapp es la reacción inmediata después de un partido ahora si a esa misma persona a ese sujeto al centro de estudio vos después en frío le preguntas te está convenciendo cómo juega tu equipo pero por eso yo arrancaba diciendo el factor patronato ni siquiera voy al tema Libertadores porque para mí es engañoso hablar de la Libertadores hay que hablar de patronato porque también en Libertadores Olimpia es el único que no le ganó a Melgar si vamos al caso ¿verdad? o sea todavía está como bandera el partido de Medellín y ayer porque dentro de su tranquilidad y habilidad de declarar de Aguirre ayer me parece cuando utiliza la palabra alegría se le fue un poco pero ayer por ejemplo ya tiró el tema de podemos ganar el grupo también porque si le ganan a Nacional de Medellín probablemente Olimpia se quede con el grupo pero hasta ahora hasta ahora eso de la libertad no es tener a un equipo que está cerca de descender a la tercera elección supone que le ganan a Nacional como le empató en Medellín y este tema del mal humor y la cuestión va a cambiar vamos a escuchar vamos a aprovechar el tema estamos mirando vamos a escuchar a Diego Aguirre tenés en este orden Junior Barreto Aguirre y después el Inchopina para ver lo que decía Ariel también como está el tema Junior Barreto Diego Aguirre y el Inchopina si tenemos allí el material para pasar ahora con la gente de ABC TV sabíamos que iba a ser un partido difícil creo que la verdad que no tengo palabras creo que buscamos por todos lados pero no se dio buscamos por todos lados no se dio después se nos anuló el gol y quedamos con los manos vacíos otra vez intentamos transmitirle a los jugadores que teníamos que repetir las cosas buenas que habíamos hecho hace cuatro días y no logramos el nivel de motivación suficiente al no al campeonato estar definido y no no pelear por por una posición importante pienso que eso puede puede afectar buscándole alguna buscándole alguna explicación más allá de la diferencia de puntos o no o sea está claro que hace tiempo que el campeonato de apertura quedó de lado pero aún así no es que nosotros no minimizamos y no le damos importancia intentamos preparar bien el partido pero la verdad que que hay como una desconexión somos dos equipos uno para una competencia y otro para para otra o sea a nivel local está claro que que estamos dejando mucho que desear y no estamos a la altura de lo que podemos y eso es algo que que nos duele mucho porque la expectativa era otra veníamos de un momento lindo un momento de una clasificación en copa donde o muy cercana digamos donde genera genera cosas cosas lindas y no podemos repetir ni por momentos el 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 nivel individual ni ni colectivo ni nada y cometemos errores estamos con como como en otra cosa nos necesitamos hace fechas anteriores y creo que el equipo se portó bien se paró y hicimos todo lo que pudimos cada uno la entrega dio de sí y en lo personal estoy muy contento también cada partido cada delantero busca hacer goles para salir adelante ayudar al equipo y creo que gracias a Dios se dio los goles le dije a Freddy que estaba abajo le dije que estaba muy confiado que me dé después Giovanni me dijo vas a patear me dijo si le dije estoy muy confiado le dije y gracias a Dios me dio la oportunidad de patear perdimos unos cuantos puntos muy importantes porque había partidos que teníamos que ganar y no no pudimos pero gracias a Dios hoy se dio la victoria y estamos buen como dice buen puntaje en la apertura con tres en el medio después le metió a Cardoso como segundo punta y creo que ahí tuvieron mucha tenencia nos ganaron la segunda desbordaron entonces hemos metido un volante más y sacamos un delantero y creo que con eso habíamos atajado la buena tenencia que tuvo Olimpia creamos situaciones y creo que metimos dos goles más lastimosamente uno se nos ha anulado pero contento porque hemos metido tres goles no es fácil meter tres goles y más contra Olimpia así que estuvimos bastante bien en todas las líneas ahí defensivamente también tuvimos que dejar a grandes delanteros y arriba como dije hemos metido tres goles que fueron muy importantes para esta victoria lamentable lamentable el mejor equipo que puede parar ahí está en Brasil que se vaya no vaya y bueno que te puedo decir cada partido tenemos lesionados realmente yo creo que estamos en medio en un hospital ahora en Olimpia ¿verdad? no no encuentro el equipo parece el técnico ese es el problema ese último centro que Tito agarra la pelota y no puede levantar 30 centímetros la pelota del suelo es imposible y no es lo único todos los jugadores son así no se puede le sostiene la campaña en la copa pero los jugadores yo no le veo futuro a este equipo no le veo futuro una vergüenza de Olimpia sin comentario para la copa para la copa y la verdad que es muy raro lo que pasa con Olimpia muy raro porque jugar de esta manera parecería ser sin carácter sin actitud entrar a cumplir un compromiso vergüenza deportiva le falta a este equipo vergüenza deportiva Tito Torres entró en el segundo tiempo jugó 15 minutos ya no da más Hugo Quintana no puede ser no puede ser una vergüenza como jugó Olimpia hoy y terrible no puede ganarle chao Guirre chao chao tiene que irse una vergüenza Olimpia no sé por qué se presentan así los jugadores y no quieren mojar la camiseta hubieran jugado nomás los juveniles y que el juez entren a jugar y que hagan algo una vergüenza horrible no tienen alma estos jugadores no tienen corazón juegan a nada y el técnico es un se ve que se vaya no tiene cabeza un triste el responsable principal el presidente Miguel Cardona al cagar al cambiarle a Cate y renunciar a la fara a ti doctor a la carajo fue la Guirre para mí el problema ya no es Aguirre los jugadores son unos pechos fríos señores lamentable Aguirre Aguirre se te lesionó medio campita como a ver meter un defensa vamos Aguirre fue esa nada son un pergo Aguirre son un pergo no prendes más no puede ser que Olimpia no le tenga todavía la paciencia que tiene a Aguirre impresionante no sabe nada de fútbol ese tipo acá los jugadores le falta yodo porque se olvidaron de jugar ellos 11 volvieron modelos y no sé qué más pero se olvidaron de jugar le falta yodo dos meses de trabajo y hasta ahora no se ve la mano del técnico y no sé qué más decir no sé qué más decir Aguirre ya lo de las copas es un espejismo barato que nos vende el humo de que estamos jugando bien y que ¿a quién le ganamos? le ganamos patronato dos partidos al peor equipo del fútbol argentino vamos a dejarnos de joder somos Olimpia estamos séptimo en el campeonato séptimo ¿cómo le vas a alzar a tu central de volante papá tenés tres medio capitas ahí andate a irle y le gana marito contigo papá una sola palabra define todo esto vergüenza vergüenza del equipo y la falta de vergüenza de un cuerpo técnico que no está embocando nada bueno así está el tema en Olimpia el último era Hugo Vigray hincha de Olimpia como yo siempre digo una vez jugaba Olimpia contra Luqueño cuando se había gustado a Benítez había 20 personas en la cancha y una de ellas era Hugo Vigray para que sepan lo sigue siempre hay una excusa Olimpia hay una que y Hugo también había hablado con Néstor en el hincha opina versión radio yo me iba después de peligro de gol vi que la gente de Dani de franjeado.com levantó parte de lo que dijo porque allí dijo para peligro de gol y antes había dicho y creo que parafraseó al presidente Cardonarda el tema del Olimpia que debemos algo así pero sí era el malestar Ariel Ariel es un dato menos realmente lo que sucede con Olimpia desde el punto de vista de la caída de soldados que sucede en cada partido ayer se sumó Ramón Martínez verdad que no completó el partido es jince de tobillo lo de tu es increíble de verdad que te comprometía la rodilla pero voy a decir que por allí no 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 a eso quiero ir porque si bien es cierto reitero que puede servir como una suerte de explicación pero no como una justificación porque si vos miras los equipos que suelen jugar de Olimpia digo porque suele cambiar muchas veces Aguirre son superiores en cuanto a nombre y en cuanto algunos en jerarquía a otro equipo de primera división de menor cuantía entonces vos revisas y si el discurso se derrumba como es que Trinidense por ejemplo puede estar en la tercera colocación con un plantel que se ha formado en base a mucha cautela desde el punto de vista económico reciclando jugadores de un lado a otro algunos recién haciendo que subieron de la intermedia haciendo sus primeras armas en primera división como es que a dos fechas faltando para dos fechas al final por ejemplo del campeonato Trinidense está peleando con un plantel repito de menor cuantía que Olimpia o sea no digo que Olimpia en todo caso lucha hasta el final por el campeonato pero con con este plantel al menos tiene que estar en una en una mejor posición hoy gana Luqueño Olimpia va a estar octavo en el campeonato entonces allí cae a los que los que sostienen el tema de que Olimpia es un hospital que quieren justificar el entrenador con 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 la con la lesión que persigue no se desconoce eso pero un un equipo de la historia de la Olimpia no puede de ninguna manera estar en en la posición en la que está es realmente desastrosa la campaña siempre se habló del factor tiempo para Aguirre pero ya contabilice hasta ahora 17 partidos 13 del campeonato local porque había su primer partido jugando de libertad ya volvía a jugar contra libertad sería el partido 12 partido 13 ameliano más los 4 de copa entonces me parece que estamos hablando ya de un técnico que tiene suficiente tiempo para que este equipo tenga funcionamiento y que no se esté alabando al entrenador porque con un planteamiento ultra defensivo terminó ganando a patronato sin tener que minimizar al rival pero Olimpia le iba a ganar de igual manera me parece con otra postura ayer de lo que yo vi porque lo que alcanzaba a ver fue el primer tiempo y de ratos el segundo tiempo veía en el celular mientras estábamos en peligro de gol a mí en el primer tiempo me dio la sensación que ameliano con el parado que tenía la cancha parecía que estaba con más hombres en cancha que quiero decir con esto que parecía que siempre había superioridad de hombres de ameliano a la hora de plantear el partido y de tener a Olimpia contra las cuerdas porque eso fue lo que pasó el gol de Paiva fue un accidente prácticamente para ellos defensivamente hablando un golazo que lamentablemente para Guillermo no va a servir de nada o no sirve de nada queda ahí en el recuerdo un lindo gol de chilena pero después todo fue ameliano y lo que dijo un oyente o sea un hincha al salir del estadio que lo puso a un central de volante en este caso fue lo que hizo con Junior Barreto cuando salió lesionado Ramón Martínez porque el cambio fue el ingreso de Romaña ingresó Romaña pero a jugar de central en este caso y Barreto pasó a jugar de volante dentro de los cambios que hizo el entrenador poniéndolo a Alex Franco de lateral derecho quizás buscando ser un equipo más ofensivo pero este equipo es ordenado porque ayer justamente vos estabas diciendo Dani que en algún momento lo podíamos poner a Barreto como volante central ayer a mediodía cuando estábamos hablando de Olimpia pero evidente que no 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 es una campaña de descenso nos quedamos todos los días con el partido nacional de Medellín quiere decir que estamos aferrados a una tabla de rendimiento muy leve muy escasa porque el segundo tiempo con Cerro vos lo pones pero fue empuje porque Cerro también los famosos segundos tiempos de el equipo de Cerro pero después no hay y uno esta película ya la vio con Patronato el tema que está diciendo Fabio el tema de que el rival parece que juega con más hombres todos los segundos tiempos fue así cuando Olimpia no pudo liquidar y cuando se acercó peligrosamente el modesto equipo de Argentina ahora el tema es que esto genera una separación del hincha del equipo muy grande pero va a ir de vuelta nacional en Medellín y la historia está con otro grupo yo repito la otra vez mucha gente se enojaba porque yo decía no tenía futuro este equipo en la copa y bueno se ve no lo tiene y más con los lesionados como dice Ariel verdad porque si hay tantos lesionados si vos terminás jugando quien era lateral de hecho yo no 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 pude ver el partido terminó Romagna y quién Franco en un momento Franco Franco arrancó de lateral bueno Alex Franco claro Alex Franco claro lateral derecho porque allí estábamos hablando que eran Romagna y Otálvaro Hugo Fernández otra vez no sé cómo habrá jugado ayer pero no se apunta siempre contra él aparece el tema de la farra también los oyentes envían que farra que se fue en el tal día al cumpleaños de tal jugador pero eso siempre aparece cuando hay en raza importante cuando se ganan en la libertad son los que salen a pedirle la foto claro claro también hay farra cuando se gana muchachos el equipo campeón han tenido grandes farras y ayer alguien recordaba al equipo campeón del 2002 que era emblemático en eso cuando hay grandes jugadores verdad pero yo en esta acá se ve otra cosa claro yo en esta y vos se le estás haciendo memoria y creo que por cuestión de días pero son días que avalan por ejemplo la decisión de Aguirre porque hubiera sido ya en medio del colmo si es que él cierra con Olimpia luego del sorteo creo que fueron días antes del sorteo de la fase de grupos porque repito voy a agarrar un duelo melgar vos decís dale que toda la suerte que tuvo Aguirre en vez del sorteo por ponerle que cierra la perdió ahora con los lesionados no yo creo que sigue ganando porque no mira que el sorteo fue muy muy dadivoso en cuanto a la fortuna si vos miras todos los otros grupos pero esta racha yo no recuerdo ni el cerro en su primer momento de lesionados si pero yo mira yo te diría que en la ecuación seguí dándome este sorteo porque porque a ver un melgar patronato cualquier futbolero te dirá si eso ronda repechaje sudamericana exagerando o sudamericana no repechaje eso invento viste que acá todavía no tenemos la conference league de los europeos o sea estamos hablando por eso o este equipo como el metropolitano de venezuela creo que hizo cero de todo lo que jugó ahora yo ni me gustaría si puede estar en línea yo ni hice gran parte del primer tiempo también Diego Torres fue lateral otro que bajó muchísimo y como Diego Torres bajó muchísimo si no tiene 10 partidos de titular en primera ese es el otro tema que ayer decía con el tema de Saba o sea yo también por un lado creo que se exponen pero los técnicos pueden decir quiero darle rodaje y ayer ya hablábamos yo no sé por qué el domingo Saba puso a tantos titulares desgastados y podría ser en el caso de Olimpia con algunos bueno coloca a estos chicos y bueno el hincha que siempre sueña que su cantera es buena va a haber ah para que después el técnico y vieron lo que tengo porque yo me aferro a esto o sea repito estos partidos para mí ya son de para ir moviendo todas estas cuestiones pero te generan Dani o sea caer caer y caer genera cada vez más contra al técnico y a determinados jugadores o sea genera cada vez un entorno cada vez más tóxico para un equipo como Olimpia acá me dice por ejemplo nosotros estábamos hablando de 6 partidos dice de los últimos 12 partidos Olimpia solo le ganó a Tacuari y a Patronato 12 partidos y sumemos que contra Tacuari ese primer tiempo el equipo de Almeida jugó mejor que el de Aguirre o sea a ver Alfonso tuvo jugadas de más Iván Valdés Valdés o sea pero voy nomás a lo siguiente yo cuando iba al tema de la repercusión o a esa toxicidad que hablabas si ayer o el domingo hubieran jugado la sub 20 de ambos equipos para exagerar y en el caso de Olimpia para mí es más profundo porque ya el técnico entre comillas sentenció este es un grupo que está motivado en la Libertadores porque repito es es un semestre de ensueño de ese lado vos como trabajador vos tenés 6 partidos en 6 meses exagerando verdad una frecuencia un partido por medio donde tenés que enchufarte después tenés 22 encuentros que van a repercutir en la tabla anual si no sos campeón en el segundo semestre donde dicen no yo no estoy motivado en este o sea es el laburo de ensueño para cualquier trabajador que dice no yo quiero ser selectivo porque la vez pasado cuando debatíamos el tema a veces de no no la concentración no la el hecho de su estima no el hecho pero si ya el técnico Olimpia dijo este grupo tiene y bueno entonces trata de cambiar y decir bueno señores esta gente pero también te habrá no entrar un Willy compañía entonces nos partió todos juntos Will Cornet eh la cancha Olimpia no contra Triqui el segundo tiempo y parecía también que estaban dentro del grupo pero es como que le motiva lo internacional claro porque vamos a ver los chicos acá por ejemplo me dice Matías Lescano solo para Matías que también es otro que va a la cancha siempre dice Tito ayer no se podía mover y Tito venía a ser la figura contra Patronato claro y doble de Tito en el tercero donde él pierde la mitad de la cancha y después quiere y le rebota y justo ahí de ese rebote pareciera ser una ironía el destino terminó siendo un pase para ver un resorte para el tercero bueno acá hoy por ejemplo porque el hicha de cerro está mal también en el Olimpia acá decía por ejemplo porque nunca hace el fútbol te da estas cosas ¿verdad? hacer caer en un lugar común cuando ves que algo está muy mal y otra cosa está más o menos bien hoy por ejemplo le escribieron a Mabel acá cómo puede ser que Galeano está en cerro y no Freddy Vera por ejemplo ¿verdad? estaba para retornar porque acá nos dijo una vez me acuerdo que con Wilson hicimos la nota nos dijo me presentó el lunes en cerro estaba muy contento pero se presentó y le dijeron no pongate algo y se quedó Toño Galeano con una plata mi querido Ariel mucho más importante y eso es una cosa que el hincha mire y después ¿qué pasa? después van a decir que en Ameliano se juega sin bueno eso lo va a demostrar el tiempo alguna vez ¿verdad? el peso de la camiseta pero era tú en cerro y no no rindió pero justamente ahora si vos me decís que ya se fue a adquirir kilometraje pero ¿sabes qué pasó? a lo mejor podía probar eso ¿se acuerdan qué pasó a comienzo de año? cuando le preguntaba a Federico yo a Elvio lo notaba ojalá no me quiera yo lo sentía así como que déjenme acá porque acá realmente estoy creciendo yo lo vi con ganar salía afuera no no pero a Libertad no y está Tito está Lorenzo está Elso porque lo que fueron en Tacuari jugaron poco pero deben tener otras condiciones de vida también Marcelo Marcelo Fernández Marcelo el que menos jugó Néstor Jiménez no Néstor jugó Néstor sí pero Payo media punta también Fabio Lucas Anabé también jugó pero ellos tuvieron más rodaje en Tacuari para entender pero pero sí o sea por eso hablaba de que el factor diferenciador es ese equipo y yo creo que hasta el que porque hoy en día también hay que saber diferenciar el que utiliza algo para el folclore la cargada o una especie de auto bullying si querés y otra cosa el análisis real de decir en qué instancia está el equipo y en el caso puntual de Olimpia o sea lo que por eso ya está a decir lo que los porque ayer los muchachos era lo que los sostiene la Copa Libertadores la Copa Libertadores es el grupo y en esa misma campaña estamos hablando que le empataste de visitante al equipo con el cual cuando vimos el sorteo bueno van a luchar quién es primero y ayer blanqueo eso a guerra también le empataste al único que después perdió todo lo que jugó porque acá se achaca mucho patronato Melgar se comió cuatro de ese patronato entonces para para dimensionar también y te descuida y capaz Melgar ya viene acá Asunción eliminado entonces eso es lo que diferencia ahora si tenés la certeza de que en octavos te va a volver a tocar un Melgar o un patronato yo creo que se va a mantener esto de la mentalidad pero si es primero hay que ver quiénes están por ahí a ver ayer estaba Matreo Bruera Romaña y Barreto esperando el córner y Hugo Fernández tiró al primer palo a media altura y no una vez dos veces seguido dice acá Darío de Nueva York se quejaban mucho ayer los hinchas que salían de la cancha en el vivo que hacíamos en peligro de gol y decían entró Bruera para qué entró si es que no le tiraban centro estaban diciendo eso justamente un relato de cómo se desperdiciaban este tipo de oportunidades con pelotas al primer palo yo lo que quiero ir otra vez al tema de Aguirre él parecía mucho mejor psicólogo anoche que el mismo Saba hablando de la profesión también que tiene el entrenador de cero cuando Saba ayer vi eso que hice se uno estaba mirando al piso impresionante estaba totalmente necesitaba una sesión en ese momento ya que hacer la comparación de ambos técnicos Fabio más allá del perfil académico de psicología del técnico de cerro quieras o no Aguirre ya vivió mil batallas y Saba está para mí experimentando por primera vez esto de lo que significa dirigir a un equipo con ambición y ayer hacíamos no es lo mismo dirigir un patronato que cerro y en el caso de Aguirre más allá de todas las críticas él tiene una espalda y tiene una coraza o sea él vivió lo de Cruz Azul lo de Inter lo de San Pablo lo de San Lorenzo lo de Peñarol en todo sentido hasta aquí con ABC TV dice Darío Ibarra y lo escuché ayer en todos los tiempos no pateó al arco Olimpia no pateó al arco Olimpia y no es la única vez porque con Dani marcamos varias veces ya que no había pateado al arco o pateó una vez o pateó dos veces y ese es el punto la falta de agresividad contra el Nacional ¿cómo va a jugar? va a ser el esquema de vuelta de de Patronato es lo que le sienta bien al técnico parece Nacional Nacional de Patronato porque volviendo a lo que le decía es como que el psicólogo muy bien a esos jugadores dice no están desenfocados tira la palabra somos una sombra él se da cuenta de todas esas cosas y por qué como vos decís Dani por qué entonces no corrige eso y juega con otros jugadores frescos mentalmente que tengan ambición que tengan hambre de mostrarse y ganarse un lugar en el equipo sin embargo él también insiste con una base que es cierto a lo mejor me puede decir no tengo más que eso que me puedan brindar cierta calidad al equipo pero de todas maneras estamos hablando yo repito no puede sostenerse esto porque el equipo reaccionó con orgullo contra Atlético Nacional que fue lo mejor que se vio en cuanto a respuesta de lo anímico de ir a buscar el partido y después el Patronato que fue un esquema defensivo que mucha gente se enojó porque no pues cómo no van a destacar es cierto increíblemente fue en ese partido que Olimpia desperdició más situaciones de gol pudo haber terminado 4-5 a 0 el partido donde generó chances no aprovechó pero jugando a la defensiva jugando de otra manera a ver tuvo algo que por ejemplo fíjate que en Santa Fe hasta se quiso escudar con el tema del gol tempranero Olimpia no es un equipo y fíjate ayer también tuvo un gol tempranero pero las dos actuaciones donde el hincha salió con orgullo y todo eso fue Medellín y el último clásico pero fueron posturas reactivas o sea el famoso te tienen que dañar para luego demostrar que vos tenías con qué y a ver te estoy hablando de dos partidos que terminaron empatados que si Hugo Quintana en Medellín y Manu Romero guión Guillermo Paiva en la olla hubieran definido bien hoy estaríamos hablando de dos triunfazos voy nomás porque lo que plantea Federico para mí es súper interesante desde el siguiente sentido hasta ahora Aguirre le ha ido mejor en los partidos donde el rival tenía que proponer el rival estaba obligado a ganar y Olimpia medio que miraba qué onda hacia el otro y mientras miraba qué onda fortalecía su esquema defensivo que no le salía bien especialmente lo que pasó contra Cerro ahora este es un partido donde más allá de cómo venga el equipo colombiano para mí Olimpia está obligado a ganar porque a ver ya el grupo te da ese changui porque repito probablemente ese jueves Olimpia ya esté clasificado matemáticamente entonces ya sería el colmo porque lo único que va a estar en juego en ese partido es quién gana el grupo y Olimpia ganando el partido se queda con el grupo con todo el beneficio que eso acarrea en teoría porque sin la plus valía el gol del visitante hoy definir en casa es una ventaja diferencia cuando valía el gol del visitante como un plus y porque en teoría podrías evitarte algunos cucos si es que estos cucos ganan sus grupos pero sacando eso también ya hay una obligación Olimpia no puede estar jugando eternamente porque si vamos a una cuestión de sembrado Olimpia cabeza de serie nacional el sembrado dos de este grupo o sea el partido del jueves Olimpia tiene que proponer tiene que hacer un esquema para ganar porque hasta ahora hasta ahora es el famoso que el otro se adelante patronato en Santa Fe limitadísimo y todo asumió riesgos cómo llegan los goles cuáles son las situaciones de gol del Olimpia todas son de transición todas son de contra de contragolpe entonces tratar de elaborar tratar de llegar yo siempre coloco el ejemplo mira que justo ayer fue a Meliano hubo una época donde ya era medio también para nosotros de la referencia ese primer tiempo hasta la roja de Richard en encarnación ahora el primer tiempo contra el general caballero esa vez el equipo jugó como debería jugar un equipo grande como debería jugar un equipo que es favorito como debería jugar un equipo que quiere ser ambicioso hasta ahora no yo creo que pero te aseguro el propio Aguirre dijo que el empate era buen resultado en Santa Fe y si por esas cosas patronato le gana a Melgar en Arequipa a mí no me sorprendería que otra vez coloque un esquema defensivo del famoso vamos a ver vamos a clasificar y después si se puede a ganar y yo creo que repito el contexto es demasiado favorable para que el próximo jueves diga bueno esto es Olimpia cuando vos haces eso cuando pensás que no tenés lo lo necesario cuando vos por ejemplo considerás un buen resultado un empate en patronato porque pensás que lo tuyo no es tampoco como puede llegar a creer el hincha o puede llegar a creer el presidente Cardona en un plantel bueno cuando vos pensás que los tuyos no son muy buenos hasta armar un plantel nosotros decíamos a quienes tienen miedo de los carrileros de patronato uno es Cobos el otro a la derecha creo que Montiel apareció a quienes tienen miedo para armar ese equipo que después salió bien fue contragolpeador generó todas las situaciones pero la historia me dice que Olimpia salió en función a patronato el esquema no fue en función a Olimpia después tuvo todos los espacios por eso el partido del próximo jueves el tema de los 300 se mezclan tantas cosas el tema de los 300 mil dólares yo creo que Olimpia ya está clasificado ¿verdad? por más que como decir se puede terciar no sé si está Raúl Vicente Amarilla Johnny acá me envía alguien voy a leer tal cual no voy a leer los nombres porque por supuesto me pide que no los nombres ¿verdad? pero es una radiografía del técnico que a lo mejor Johnny corrobora porque le deben comentar también el técnico no habla con los jugadores el entrenamiento propiamente dicho es manejado por su ayudante técnico en la hora del almuerzo y de la cena no se sienta con el grupo se sienta con el grupo de dirigentes que están con el plantel en el viaje en Charter se vio esto sí una persona fue testigo de eso y dice es la primera vez que un director técnico además de no conocer a los jugadores no comparte con lo mismo ni se acerca a hablar con ellos ahora no sé cuál sería la solución que deberá tomar la directiva gracias a este dato a ver qué dice el colega pero se nota cuando una vez dijimos que no conocía ahora ya era un cuántos días ya eran no sé cuántos días ya había pasado y vos sabés Federico que un jugador de Cruz Azul hace poco declaró ¿qué dijo? y dijo que Aguirre no dejó nada y que desconocía el medio el medio mira que a veces ese es uno de los riesgos cuando vos traes alguien con un currículum grande porque repito acá desde la perspectiva de Olimpia desde la perspectiva de nuestro fútbol uno dice mira lo que significa dirigir Olimpia Libertadores después da un paso hacia atrás y vos querés ver objetivamente vos decís Aguirre autor del gol más emotivo de la historia de la Copa Libertadores y que también tuvo una carrera de esto que ustedes están hablando de cierta distancia y eso que vos mencionas ¿sabes cuándo fue? en una de las primeras conferencias y uno decía bueno recién ha llegado que están los del otro lado del extremo cuando no sé llegaron hace un día y ya te hablan con el nombre de pila del jugador sí fulano mengano por el apodo y creo que una de las preguntas era porque hicieron el el tema del trabajo previo y vieron que Tucu había coincidido en San Lorenzo y fue el único nombre que citó después como que se cuidaba para no decir porque a ver olimpia tenía en ese momento estaba Derlis Richard Gastón Olvira su compatriota pero como que a ninguno lo nombró y ellos no decían ah mira un poco todavía no pero es lógico pero se fue dando se nota que le quiere la gente adoptarlo pero también cuando lo de Villaliza no 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 sabía es como que va a descolver partido a partido no le voy a nombrar acá colega no te voy a nombrar y tampoco decir colega pero está bien es válido para lo que estamos hablando que más o menos va por el tema de la falta de contacto de Aguirre con los jugadores Ariel yo creo que él está convencido Verico cree que no tiene mucho para jugar un fútbol ofensivo eso es lo que estoy diciendo sí coincido contigo en esa por eso lo que estaba recordando Dani dijo en conferencia a pesar de eso lo que dice Dani tiene razón también en qué sentido Dani que para el partido del jueves contra el Atlético Nacional es el escenario ideal para jugar de otra manera porque hay una presión extra de que tiene que ganar sí o sí el partido es soltarse a lo que vamos a los temores más que muestra cuando viene un tipo de afuera y vos crees que le da un buen plantel y no voy a jugar a favor del pasado pero cuando estimulaba a estos chicos Pablo Rosso este chico un fenómeno este otro y Aguirre dice acá no hay nada y vengo y juego de esta forma sin Darley sin Brian sin Richard Ortiz no tengo mucho entonces armo equipo como el que habló otra vez en función a Patronato que le salió bien porque generó situaciones de gol yo comparto parcialmente con lo que ustedes mencionaban pero para mí el origen el motor de ese temor era mira lo que se puede armar y yo en Santa Fe entendí por qué hizo eso porque si por esas cosas del fútbol se perdía contra Patronato ahí si que ardía Troya porque iba a quedar en zona de eliminación entonces por eso hasta declaró y por eso preparó el tema que el empate era era un buen resultado ahora porque yo voy a esperar un poco como un tipo que tuvo sus reservas contra Patronato va a querer salir y sabes por qué porque si contra Patronato yo puedo entender que había un temor real de que en una mala noche tuya y una buena noche del rival vos podés quedar tercero y ese rival limitado segundo y vas a tener casi tres semanas de malísimo ambiente donde todo el mundo va a pedir tu cabeza sabes que el siguiente partido contra Nacional de Medellín de local probablemente sea el choque el único choque de los dos equipos ya clasificados en el marco de una quinta fecha y ahí cuál es lo que sería tu temor se entiende o sea ya clasificaste ya lograste tu objetivo hasta puedo decir no sé cuántos técnicos por lo menos en eso no es tanto porque la vez pasarle fuego con el tema de casi 40 años profesor y todo esto pero el temor el temor puede ser a perder el partido y que te despidan con botella de plástico y que tantas despedidas ya vimos así del último partido de varios técnicos si Federico es un cero a cero a marrete no pasa nada va a haber quejas pero pero yo te digo una derrota una derrota una derrota acuérdate que falta un mes y medio para lo que van a ser los octavos y a mí a mí me parece que la gente como haber hizo una vez que partida con Venezuela con Venezuela con Venezuela la que le pensó el Chaco creo que ganamos 2 a 1 pero fue una despedida muy mala fuera haber hizo toda la gente fuera haber hizo gritando acá me parece que lo que se está fomentando contra IR lo que se está fomentando si pierde contra Nacional puede ser yo creo que nos le va a pasar el temor en este partido o sea capaz yo me equivoque pero yo creo que al hincha repito en el contexto ya está clasificado tu única día para ganar el grupo y de paso no vamos acá a explicar lo que significarían 300 mil dólares de la nada ¿verdad? ganar ese partido contra Nacional es tratar de colocar un equipo más ambicioso tratar de jugar bien ahora como voy a decir también si él dice no yo he vivido mil batallas y aunque esté clasificada yo he visto muchísimos colegas que fueron echados por un mal resultado voy a hacer otra vez la gran Santa Fe voy a jugar con Fernandito de 9 y en abroquilado para el futuro porque a ver Richard Bastard Bryan Bastard Bryan Bastard Gómez Bastard como llegan porque de eso estamos nombrando el único que garantiza buen rendimiento es Richard Gómez bajó bastante estando intacto físicamente Bryan hay que ver qué tipo de noche tiene qué tipo de retorno tiene Alex Silva bajó hace mucho también y siempre está en todos los partidos Cobos o Torre lateral izquierdo o va a poner de vuelta a Torre como interior Fernández Cardoso mira que lo puede repetir tranquilamente yo teniendo lo que ya va a repetir el equipo si repite ese equipo Federico ya no hay nada que hacer por eso yo estaba haciendo el análisis de Dani con respecto a que es el gran momento para que Olimpia se despabile futbolísticamente que sea un equipo que como dijiste ambición Dani yo te digo que salga a proponer que sea protagonista del partido si eso no hace Aguirre ya no hay nada que hacer con él yo estoy de acuerdo a mí no me gusta el equipo que pone yo estoy diciendo que probablemente los sentidos me hacen pensar que repite un equipo muy parecido y por eso voy a lo que vos decías Federico y a mí me parece también que puede ocurrir eso y si eso ocurre bueno y sabes por qué yo creería que eso no debería no ocurriría porque sabes que si pasa esa postura tipo viste en las series o tipo en los dibujitos yo creo que los de Nacional se van a acudir pero espera nosotros porque repito desde la perspectiva de Nacional de Medellín ellos vienen acá a proteger la ventaja ellos no vienen a ganar ellos vienen a mantener la distancia de dos con Olimpia y si vos ves que el rival sale sin referente de área y vas a decir y esto bueno vamos a firmar nomás porque ellos empatando prácticamente ganan el grupo porque en la última fecha claro juegan creo que contra Patronato y bueno y a lo mejor Aguirre que piensa que tiene poco para él salir segundo no es ni una pero mira que ayer dijo tiró el tema de ganar el grupo yo creo que le va a tratar claro pero por eso yo creo que si el juegue no permitime permitime beneficio de la juega acá contra Patronato de local tenía menos tiempo de trabajo de los 25 a los 35 lo llevó por delante de primer tiempo después siempre mantuvo distancia trató de mantener el gol eso es el famoso literalmente medio a cero ganó Olimpia ese partido con lo justo lo reconoció el mismo pero hasta llegar al gol fue ambicioso si fue invitado y todo este partido es un buen desafío para Aguirre si juega bien por ejemplo gana yo creo que no se va a despreciar como se desprecia deportivamente hablando esta dos victoria contra Patronato que es lo que genera toda la duda contra Atlético Nacional pues comienza aquí el hincha es hincha de resultado claro porque convengamos que el Atlético Nacional tiene nivel pero a lo mejor no es el Atlético Nacional de los 90 ni el 2015 pero nadie va a decir que si el hincha gana o juega bien por ejemplo a quien le ganaste sino que yo creo que hasta puede servir para la reivindicación y para modificar este ambiente pero Ariel acá justamente entendiendo eso acá estamos debatiendo la postura original para eso porque vos armás o sea vos armás un plan pensando cómo se puede dar el partido y en la previa vos decís Olimpia Nacional a ver el Nacional Olimpia de Medellín todos sabíamos que el obligado era Nacional y así se jugó el partido y así se encaró el partido el Olimpia Nacional para mí el obligado es Olimpia a ganar por eso el patronato Olimpia de la semana pasada era patronato el obligado a ganar por eso Aguirre también entendió y puso el equipo que puso o sea voy nomás que si en este partido para mí Nacional no está obligado a ganar todo lo contrario entonces si vas a jugar contra un equipo de local ya sin la atadura de mira que me puedo quedar fuera porque ya estás adentro y si volve otra vez a eso que planteaba Federico para mí ya sería el colmo ahora con el equipo con un equipo ultra defensivo le matas de contra claro que la gente va a aplaudir pero si tus tres volantes son Gómez Richard Ortiz ya le sirva para mí es la misma cosa porque el nuevo Olimpia no termina siendo nueve si es Paiva que termina siendo medio campista y los extremos Cardoso Fernández son más de lo mismo en este momento el medio campo con Ortiz Gómez y si lo ha muy pesado no tiene dinámica o sea de los nuevos tiempos no es pero ese era el equipo de la Libertadores el año pasado y del clausura campeón en un gran nivel no acuérdate que Richard entraba en el segundo tiempo en el clausura claro era 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 más adelantado los laterales jugaban muy bien ese fue el tema porque ahora si me decís que el lateral va a ser diciendo Romagna y que ponerse medio campo y que el jugador Facundo Zavala Zavala se diga está demasiado yendo 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 entonces va a ser más lo mismo ya que si está Zavala en Santa Fe lo elogiamos a mi ya desde Medellín me gustaba Zavala ayer era una o sea entra también para que no se diga ah no este es el tema de los Piraguazú con el tema de los Richard Ale Silva Zavala tiene a ver cuántos seis meses en Olimpia y también entra en la categoría en la Libertadores enchufadísimo y en el torneo local entonces pero pero voy nomás se viene de un partido donde los que eran laterales ayer jugaron de volante y lo que eran los volantes jugaron de delanteros hablo de Tucu y Tito y hablo de Fernández y Cardoso o sea yo no yo no creo que se llegue a ese punto y conociéndolo de Aguirre podría darse pero al ya estar clasificado hasta matemáticamente si es que no se da un batacazo dos días antes en Arequipa yo creo que eso hasta podría liberar y por qué ya que ya que el famoso cuando los hinchas te reclaman el tema de las fiestas eso ocurre con todos los materiales audiovisuales porque creen que la famosa arenga de Aguirre en Santa Fe se publica porque se ganó porque creen que solamente en esos partidos nomás se hacen se hacen todos los partidos entonces que meta otra arenga para decir muchachos esto es Olimpia vamos a hacer un duelo entre campeones de América ganemos el grupo acá la gente viene ilusionada olvidemos del torneo va a meter lo que quiera pero el famoso que se liberen para decir esa es la parte donde capaz él no coincida cuando vos decís eso cuando vos decís acá si perdemos no pasa nada pero sean ustedes capaz si él cree que no acá si perdemos pasa algo como era lo que decía será que tiene esa comunicación con el plantel puede decir si no tienen entrenamiento no sé cómo hacer la charla la otra vez filmaron una también que fue en un partido que Romaña tenía pechera vi el sábado hay un programa de Olimpia en los sábados y vi que Romaña tenía pechera y vi que estaba Cardona capaz que fue la del clásico puede ser porque Antolina es el que habla también claro Antonio Camise que el Pablo Rosa era del grupo por eso le decía yo con respecto al escenario que se va contra el Atlético Nacional si él cree que nosotros los periodistas desmeritamos a Melgar y Patronato por los niveles que tienen al estar en el grupo de Olimpia si él se molesta porque se le dice que es un técnico defensivo y que planteó un esquema conservador contra Patronato que salió bien otra cosa perfecto felicitaciones este es el gran momento para que demuestre su capacidad demuestre de que está hecho porque tanto recorrido tiene porque tanto prestigio tiene para este tipo de partidos sobre todo porque él él se molesta porque se desmerita a Melgar y Patronato claro se molestó dijo que se tiene que informar bien y que no se debe desmeritar a equipos como Melgar y por qué dijo eso porque él se pone en cáncer a par porque él cree que no tiene mucho seguramente seguramente un pensamiento que tengo conociendo otros técnicos que le pasó lo mismo vencer en Olimpia que vienen y están acostumbrados a otra cosa pero no tenemos nosotros para capaz no le gustó eso de decir que Melgar y Patronato son equipos mediocres que están en el grupo de Olimpia y que también de alguna u otra manera que su plantamiento fue conservador él lo cambió y dijo fue un plantamiento inteligente y eso se tiene que valorar decía el mismo entrenador él habló de plantamiento inteligente para nosotros o sea para mí conservador defensivo ultra defensivo que salió bien perfecto excelente pero yo creo que esta es la gran oportunidad como vos decís Dani este equipo va a jugar sin complejos no hay una ultra presión de salir a ganar si o si porque te quedas fuera de la copa de hecho la única presión si es que hay es ganar para los 300 mil dólares hay motivación de ese lado y la otra y la otra motivación que tienen los jugadores ganan y van a ser primeros de grupo ante su gente yo por eso te digo yo no creo a ver tenés a ver 30 mil personas ese jueves y yo no veo que no sé si llega a la botellita que dijiste pero si termina 0 a 0 con un Olimpia sin atacar y sin apurar y a un Nacional Medellín también esperando yo creo que la gente le va a hacer sentir yo no le veo a la gente del Olimpia como es noches gloriosas ni siquiera voy al tema del 89 90 91 de aplaudir tibiamente porque si ya se clasificaron dos días antes no por eso te digo si está 0 a 0 tenés que ir a buscar los últimos 10, 15 si ese va a ser el planteamiento capaz lo hacen los jugadores capaz que como como Richard dijo aquella vez sabes que el técnico no quería cruzar la media cancha para mantenérselo a 0 pero yo crucé claro porque no pero yo voy exactamente a la actitud de Aguirre los jugadores tienen otra que se demostró en la copa en la copa diente apretado hay 300 mil dólares preguntarle a Guaraní preguntarle a otros equipos más allá de la motivación propia que tiene por la camiseta tan gloriosa pero yo no lo veo a Aguirre con tanta reacción disculpame que mantenga y persista dentro mío esa gran duda está bien me parece que es correcto lo que estaba apreciando Federico y como decía si él dice que se desmerita Melgari Patronato Atlético Nacional un equipo equilates ahí demostrar hermano de que estás hecho de capacidad para el Nacional eso de Colombia debe ser el gran triunfo de su año debe ser imagínate lo que porque este equipo colombiano juega de la misma manera en todas partes puede perder puede ganar pero quiere sacarte la pelota te puede hacer el famoso Yaguay y si tu equipo no está bien preparado te puede pintar la cara entonces a ver de que está hecho esta Olimpia si tiene puede tener un poco más fútbol más allá de Fabio que ganó los dos partidos de visitante recién lo ganó en la recta final o sea en la equipa ganaron con un con un corner final ya que ya con uno menos cuando el equipo de Melgari era famoso el chiste cuando dice este es más malo que verdad pues como finalizaban lo de Melgari era para decir arrancaba bien después el juego contra Olimpia el mismo escuchamos el juego partido argentino y era para SportsCenter Perú exactamente y después y después contra Patronato con Dorland ahí con un penal recién o sea por eso yo entiendo cuando dice no pero para Aguirre perfecto pero yo creo que ya sería el colmo y creo que ese aficionado que está olido y que se quiere aferrar a que no en la libertadores pero en realidad es Patronato decir bueno si se le gana a Nacional con un fútbol convincente y cuando hablo de ser convincente no estoy hablando de una cuestión estética y la tabla comparativa ganarle como Cáceres ganó contra Nacional contra Fluminense o sea hasta contra Peñarol con el cabezazo de Saúl la palabra convincente lo dice todo más que nunca ahora yo creo que pero o si no ya y yo no sé cómo caería en la dirigencia si se aplica lo que vos estás diciendo y mal porque va a ser la primera reacción popular porque ayer cuanta gente había había mil personas Jote que fue más gente de la que uno pensaba podía ir en otro partido pero el Artago acá ya hay gente que quiere juntar firmas y todo no a través de Whatsapp en serio si yo puedo juntar firmas la paciencia cómo va a estar sumarle que el viernes va a tener un partido difícil más allá que también Guaraní va a entrar en semana copera no sabe con qué ambiente que puede ser de mayor temperatura con respecto a la presión para el técnico no para el equipo que ya sabe que prácticamente está clasificado a la siguiente ronda después para hablar el tema de nuestra programación vamos a hablar después de la programación en simultáneo vamos a hacer correlato para conocer a su campeón supongo que sí saludamos a Edgar señores qué tal Edgar cómo te va bien Federico saludo a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo con Quentin tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al Whatsapp 0976 1010 elegí el camino correcto elegí Kenton Chacomer respaldo total Gas Corona ahora también llega limpio pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py avanza al siguiente nivel con la 4 Ranger la pick up de raza fuerte la Ranger 2023 4x4 al contado desde 39.900 dólares consulta planes de pago en Taperubishal 021 671 900 Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya construyendo juntos olvídate de vivir preocupado por la acidez el reflujo el ardor una cápsula diaria de Clan Sol y tenés la dosis justa de Omepra Sol para aliviar los síntomas gástricos además es apto para celíacos y bien en diferentes presentaciones volvé a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Alaska nuestra calidad su seguridad comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes participás por dos pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando Tokio prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO la mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guairapisos contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos pisos cerámicos juegos de baño griferías accesorios y más para más información visita nuestra página web www.guairapisos.com.py hay un mundo de ricos sabores que llega a todos es el mundo de lactolanda el lacto número uno el más preferido y consumido del país permite todos los días que cada sabor de lactolanda sea parte de tu vida lactolanda cada vez más rico la salud de cada día 12 con 27 dice ESPN Brasil lo de Matías Rojas Corinthians muy interesado pero mientras están hablando también con algún equipo de Europa dijo el padre a ESPN Brasil el tema de Matías Rojas que como decíamos esta mañana aparece como muy cerca lo de Corinthians Julio Enciso llegó esta mañana a nuestro país después de la gran campaña en la última parte de la Premier para confirmar lo que nos había dicho el tío cuando dijo que el 30 ya va a estar acá y hoy es 30 de mayo y si el final de Enciso lo que significó aquella vez cuando hablábamos del episodio del escándalo de Gary Lineker el que nos hizo dos goles en el 3 a 0 del 86 y fue goleador de ese mundial aquella vez habíamos hablado que en Inglaterra sería tipo el programa que todo el mundo ve y allí hicieron el tema de la elección elegió el gol de Enciso y veía el póster el flyer de la Premier League con los 7 equipos ingleses que van a estar en Europa y en la categoría de Brighton le tenían a Julio Enciso o sea como pegó la figura de Julio Enciso en el equipo que fue la gran sensación como imagen a ver está vuelve veterano ya está McAllister que ya se despidió de los compañeros Caiseo el domingo Caiseo se despidió está Mitoma entonces lo adoptó como la imagen la página de Brighton está enamorada de Enciso y antes del gol de la otra vez cada cosa pone Enciso 20 pero no solo para hablar de él sino para hablar de Brighton en el próximo partido que ya puede ser prácticamente va a ser el líder futbolístico de este equipo con todo esto que ya están diciendo ustedes también verá que él va a quedarse como una figura de hecho por eso yo cité dos elementos que no tienen que ver con el Brighton la BBC y la página oficial de la Premier que eligen a Julio Enciso como la figura de un equipo que ha enamorado por la edad que tiene lo están destacando bastante lo ven como fíjate que el Ferguson el irlandés también es adolescente pero o sea por eso ese dato muy impactante entre Ferguson Bonanotti y Enciso los tres teenagers adolescentes hicieron 11 goles en la Premier voy a agarrar los adolescentes de los otros 19 equipos de la Premier creo que están entre 8 o 9 rápido se adelto verdad porque a ver él hace un año él se iba recién a la Premier recién primera temporada y meses después de 3 o 4 meses ya jugó las copas de las otras copas que no es la Premier y después cuando comienza inclusive jugó en la reserva en la reserva y mostramos los goles en la juvenil después las otras copas que no tiene nada que ver con la Premier y cuando comenzó su andamiaje en la Premier ya verdad marcando diferencia y goles de ninguna manera después se habla de lo que hizo en cuanto a cantidad de goles porque no jugaba si con el entrenador anterior no 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 en Ciso ya con este también no con el mismo estábamos debatiendo y un día después hizo un gol entró y ahí ya ahí arrancó por las declaraciones del técnico tema de que si él tiene calidad pero tiene que pero que él hizo el gol y que había que jugar más en equipo había que jugar más porque los últimos 10 después del gol los últimos 10 minutos eso fue Chelsea pero voy nomás a que a veces como factores totalmente ajenos a uno también deben darse aquella vez cuando hablamos del fenómeno Garnero cuando dijimos mira un poco la renuncia Ramón Díaz la Copa América Centenario hace que Chiqui se vaya a la selección y Guaraní estaba buscando técnico y justo Consol nos habían arreglado por el tema de plata y Garnero se va y después sabemos el derrotero del actual técnico de Libertad uno dice que hubiera pasado si Chelsea no se volvía loco con Potter y mira que Potter es el que dijo si traigan a Enciso este es este tiene madera llega ahí Servi y hoy anda decirle a los hinchas si quieren que vuelva a Potter están enamoradísimos como el italiano a veces como se deben dar cosas para que se consolide y lo de Enciso terminó en las tres posiciones jugó las cuatro le llega a verde a la izquierda a la derecha y en el último partido contra el City como nueve libre como nueve como falso nueve en este último que jugó jugó Demitoma claro él jugó en los 4-2-3-1 él jugó en los 4 puestos ofensivos jugó en nueve y jugó de los 3 que están detrás contra el United por ejemplo aquel semifinal jugó mucho a la izquierda después de la falta de esa cerca del área ahí lo saca el técnico ahí fue pensaba que tenía que jugar en la final contra el City el sábado en Wembley en ese partido contra el City antes de que él haga el golazo mira si era esa final como iban a revivir el gol de la Premier para decir mira otra vez es como es Guardiola diciendo Lea Rodri y compañía como íbamos a estar pendientes el sábado de temprano ya de esa final que igual vamos a estar pendientes porque es un gran partido ¿verdad? claro el United en un mal momento ante el City por la nube pero si era enciso el que jugaba después de todo lo que hizo acá ya pregunto a los oyentes si va a usar la 10 de McAllister que pregunta ¿no? pero él no es muy de 10 ¿verdad? en libertad que pero a lo mejor el 20 era malo ya que tanto le gusta la página de Brighton pero a él le gusta la 10 ¿verdad? 20 nunca usó la 10 nunca recuerdo que haya usado la 10 pero en libertad ¿quién es el 10? ¿Lorenzo? sí Lorenzo bueno también vamos a decir que a él le pasó todo muy rápido o sea no 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 dame la 10 Lorenzo me garejo a Lorenzo ¿verdad? ahora con todo esto puede ser quien te dice a no ser que traiga a no ser a Messi después de después del episodio con Almirón ¿quién se queda con la 10 de la selección? con la 10 de la selección? ahí va a estar el tema que van a jugar contra ¿qué día del partido con Nicaragua Fabio? ¿domingo? ¿un sábado? ¿día del padre? a la pucha sí ese día el 18 ¿es domingo o es sábado? ¿qué fecha el partido? domingo 18 de junio ese ¿en qué estadios? todavía no está en junio qué raro que no estén no tenemos otra dirección o será que están midiendo la temperatura para decir o sea viste que ahora estamos teniendo un gran final porque cuando se anuncia que vamos a jugar contra Nicaragua todavía Almirón y Enciso no tuvieron este final ni Loetó ni compañía yo si eso hoy recordaba la atracción van a hacer ver los dos los chiquitos los niños van a volver a ver a la selección sí porque porque aquella vez hasta se especuló que se podía jugar viste que uno dice si Asunción es defensor de cancha de cerro y después algunos te decían no 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 descartes Libertad de Olimpia también y capaz decían che vamos a un estadio grande porque convengamos que el rival no invita pero vos querías ver a tu selección porque a ver estamos por eso te digo cuando se anuncia el amistoso todavía no había este gancho y capaz están esperando porque hoy lo que ustedes decían yo la vez pasada decía hoy los chicos los mitadis hacen el festejo de enciso cuando hacen el porque viste que los chicos hacen el SIU hacen la de Mbappé el SIU a ver hacen la de ZON o sea veo y yo cuando veo voy y veo los partidos míos esas cosas y hoy los chicos hacen el gesto de enciso o sea para para dimensión lo que ha hecho Almirón o sea jugador de Champions entonces yo creo que hay un gancho para decir vayamos a ver y no queremos show contra Nicaragua con propiedad te puedo decir porque también mi hijo que ya tiene más de 20 años ahora bien asustado hay gol de Almirón bien asustado gol de Almirón bien asustado gol de Enzio hace cuando no se daba eso no vivieron eso incluso te dicen che papá viste ya se vuelven locos por algo que no lo vimos ni nosotros yo en mi casa hasta no sé antes no mirábamos mucho ahora el Brighton y Brighton y Brighton mirar hasta cuando juegan en CISO y después cuando sale ya tiene otro color el partido pero Ariel convengamos de cuando Roque marcaba goles en Blackburn acá no había la facilidad que ahora hay ahora tener el Star Play y vos elegís el partido que quieras antes teníamos que esperar que y también estamos hablando de un chico como nunca porque para hoy tuvo gente madura el día de televisadas a mí con 28 años me pasa lo que me pasaba con 12 años con Roque dice el televidente en este caso el CISO arrancó con la 30 Ariel pero mira el número 30 en Libertad y después pasó a la 19 no usó 20 en Libertad no usó 20 en Libertad acá me dice Libertad en la 19 empezó con la 30 si la del 30 me acuerdo porque ese famoso partido contra Santaní creo que él entra con la 30 donde hace la la bicicleta el partido ante Nicaragua ideal para el Villa Alegre de Encarnación buen ambiente y mucho público no van a hablar del partido de Zulma Quiñones si vamos a hablar Fabio ¿cómo hiciste ese partido? para estar hablando Fabio en instantes bueno estaba pasando el gol y yo no miré el partido y pensé que no que tocó con la mano Romeo yo lo dije en transmisión pero vio dejó seguir la acción correctamente fue una toma que determinó que no hubo mano se cuidó Romeo no tocó con la mano estando en el suelo y con la cabeza si era Juan Rubén López que hubiera cobrado por ejemplo Juan López tuvo un partido de Olimpia pero estuvo bien el 20 eterno libertad del demonio por eso claro demonio gracias Martín gracias gracias llegó la hora mágica la hora realmente deliciosa y sana Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia paté, botifarras hamburguesas de pollo albóndigas milanesas de pollo no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021 729 17 17 así de fácil Pollos Don Juan para todos los gustos el cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto siempre nos preguntamos que le regalamos a mamá que le regalamos a papá este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto 60 millones en efectivo en premios 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de un millón con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua el regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique Cerámica Itagua su casa para toda la vida los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 0982-104-287 y 021-607-151 Cerámica Itagua 100% pasión en Instagram arroba cerámica guión bajo Itagua y en www.ceramicaitagua.com punto PY cuando el fresquito marca su presencia al amanecero en cada puesta de sol hierba mate indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito manzanilla y anís cuña guapa o siempre vive y para los amantes del desayuno y la merienda el auténtico sabor del cocido quemado hierba mate indega el sabor que dura más si vas a viajar al exterior no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros visita www.panalseguros.com punto PY y entérate muchísimo más Panal Seguros sentí la confianza sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades Pufa Energy con ginser omega 3 vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico mejoran la memoria y la concentración recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy Pufa Energy calidad ético gracias a dios aquí el oyente de siempre dice buenas tardes anoche fue goleado limpio y ustedes están hablando de cualquier cosa para no hablar de olimpio déjate no a la polla que se llama el de Cecilio Domínguez y él no sigue en su club en el último que tenía en México santos santos sí de México ¿cuánto no juega porque entre el escándalo de Estados Unidos y México porque México prácticamente no no estuvo no 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 un comunicado de siempre Fabio Club Fernando de la Mora damos la bienvenida al cuerpo técnico encabezado por el profesor Juan Manuel Salgueiro ahora le llama al profe Rafael Caracal por sus servicios prestados Fernando de la Mora no llegó a dirigir el Carabajal Rafael Carabajal Carabajal porque creo que Caracal Caracal dice acá no mira ahora le llama al profe Rafael Caracal dice la página oficial de Fernando de la Mora Rafael y Salgueiro el nuevo técnico claro pues Salgueiro se había cinco minutos atrás se había abierto del cuerpo técnico de Orte lo que vi es que lo habían viralizado porque creo que esta semana se cumplían los dos años de aquella gran remontada de Olimpia contra Táchira y Salgueiro estaba como no sé si Orte había sido suspendido o algo así porque hace diez días públicamente Campuzano el presidente había anunciado la llegada de Rafael Carabajal un tenido que ya trabajó Carabajal y Caracal un guayo y después yo miré el fin de semana Fernando de la Mora ganó pero como técnico figuraba otro en la planilla de APF no figuraba yo no sé si le iba a trabajar Carabajal me parece que entró y salió rápidamente algo pasó ahí siempre decimos el tema de la intervención pero no sé si es porque ahora estamos con el tema de la actualización minuto a minuto pero capaz rompemos el récord en materia Carabajal no tiene el documento en orden dice Wilson ah entonces por eso ahí está no llegó a dirigir 33 acá te la foto con la 33 debutó el Cisio Ariel 33 para sacar ya el limpio y después usó la 19 bueno Fernando de la Mora fuimos por Olimpia acá quieren que se hable de la selección no luego que nos hablan de la goledad de Comío Olimpia bueno hay gente que capaz nos escucha de las 12 y cuarto pero estuvimos 45 50 minutos hablando de día 12 y media Federico 50 50 eh que pasó hay muchos jugadores que van a estar disponibles ahora verdad eh Aguilar recibió el contrato con Alfredo Alfredo quiere volver al país él dice se viene la eliminatoria y en una de esas viendo como tal y de hecho de hecho ese era uno de los motivos por el cual él salió de Olimpia claro porque Olimpia quería seguir con él pero decía yo ya perdí el puesto con Gastón quien necesita arquero acá un equipo digamos que todavía compite justo iba a decir o sea porque ayer daba la información Nico estábamos en la transmisión con Wilson en los relatos y Wilson me decía le besa a Alfredo Aguilar ya que hablamos ayer medio día de arquero si necesitabas Jam Cerro ahí un arquero y un competidor le besa a Aguilar en Cerro yo también pero él se fue para evitar eso apenas ahí la información él se cansó de sentarse en el banco y bueno pero a lo mejor se convence que él tiene que Guaranita con Muñoz libertad Martín Silva cada día nacional por ejemplo y y y bueno tendrá que adaptarse también a la un buen contrato un buen contrato suplente jugar cada tanto a lo mejor ya analiza de otra manera ahora pero él se fue justamente porque quería jugar pero ya a lo mejor ahora se convence de otra cosa Dani ya está entrando una edad importante de Aguilar está en una edad ideal para ser arquero titular en algún club pero como estamos no y después Nico dice también libertad también siempre lo quiso y si es cierto también libertad lo quiso hoy por hoy el arquero suplente de libertad es Rodrigo Morinio uno de la casa uno de la cantera si y Muñoz Luqueño sería buen parámetro dice aquí alguien Luqueño tiene un buen arquero como Falcón pero si podría ser porque no verdad pero anda bien Falcón si Falcón anda muy bien entró bien no Bruno está de vacaciones se tomó una vacación de la que terminó la parte importante del campeonato pregunta por qué hoy no 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 está arrancando las vacaciones vuelve el lunes el señor Bruno Fabián Pond no es martes ¿eh? no martes hay una nueva no no vos miraste el papel el lunes 5 lunes 5 de junio ya se vuelve si hay rotación rotación saludos para Walter Rabinovi está de cumpleaños querido Walter mucha felicidad Walter que pase muy bien que grande Walter y un gran saludo para todos los chicos ayer que se acercaban de gente joven estábamos en un acto musical en el colegio mi hija en Palomino y como escuchan los jóvenes y los no tan jóvenes pero los jóvenes muchos vinieron ahí eran niños no 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 padre de los chicos padre de los chicos y al padre que no le pregunté el nombre pero me trajo el video de su hijo que juega muy bien 6 años tiene y tiene un dominio de pelota para tener 6 años pero le quiso llevar a un par de clubes importantes de futsal y ya están cerrados en cuanto a cupo está ahora en general jenes probó con colonial le dije en colonial no está cerrado en cupo con afemec pero realmente tiene un dominio yo me acuerdo que una vez en la otra radio donde estaba a dos chicos vi con dominio de chiquito Dani y yo pues siempre realmente me cargaban porque yo era el que le veía al jugador desde el primer y entonces le digo a la persona con la que estaba le digo eso iba a ser un fenómeno era el hijo de Carlos Recalde cuando estaba en cerro él le metía a su hijo tenía 3 añitos y le pegaba de zurda ya a los 3 años pegarle de zurda también era raro y hasta hace poco estuvo en un club en primera en libertad estuvo le dio una préstamo Ariel Recalde Ariel Recalde llegó a jugar en primera en primera para mí que está en resistencia y el otro es que se va a acordar Walter hablando de Walter Rabinovich es Maurito Mauro Caballero le llevaba a Maurito y jugaban en el área técnica del banco de Olimpia jugaban un tipo arco arco y pateaban muy bien era chiquito Mauro Caballero porque Mauro Caballero llegaba a temprano los entrenamientos siempre llegaba con Maurito igualito el hijo de Félix tengo la nota que se fue le llevó al estudio el primer marzo y te conté ya no te tengo un programa los domingos a la noche el show de fútbol cuando me quedé solo llevaba invitados y le llevé al tanque el estudio el primer marzo es cerradísimo y se fue con su hijo que era futbolista y estamos terminando la entrevista y le llevé al tanque y él sigue Juan y me dice no está parado ahora porque tiene patitis y me dijo no él no estudió cerrado tres horas gracias tanque le dije gracias Petro Sur baja los precios activa Naftalo 22 a tan solo siete mil cuatrocientos guaraníes en litro Forza Nafta noventa y seis a ocho mil ochocientos cincuenta guaraníes y Forza Diesel S10 a nueve mil ochocientos cincuenta guaraníes aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país llena tu tanque hoy mismo Petro Sur calidad internacional certificada al menor precio del mercado llegó la hamburguesa que esperabas una hamburguesa tan real como vos sin vueltas como tiene que ser realmente deliciosa proba lo nuevo de Upisa hamburguesa su pizza tan real como vos cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal contá con Omeprasec rápido confiable y accesible para las molestias estomacales encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de siete y veintiocho cápsulas Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de quinfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo en Paraguay Pirelli es el centro del leumático el centro de servicios más importantes del país estamos en Asunción Mariano Rocalonzo Nienbu Encarnación Ciudad del Este Coronello Viedo y Santa Rita centro del leumático el centro de servicios más importantes del país cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena atención o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios sucia y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios sucia y posta cantidad y calidad garantizada gracias Edgar desde el mitad ahí era un mini mes ese recalde nos escribió un oyente otro dice Ariel José David Recalde está en Fernando de la Mora iba a jugar un partido de Copa Libertadora en Libertad y todo y el amigo Martino dice cachorro Recalde debutó el año pasado jugó contra Sol de lateral izquierdo sufrió mucho jugó por Copa contra de Strongers después fue cedido en el clausura nos dice estamos con Miguel Paniagua de Guaireña ¿qué tal Miguel? ¿qué tal Férico? buenas tardes ¿todo bien? sí ya recuperado ya en una noche regularmente amarga porque lo tuvimos todo para nada y última hora si no fue esos tres puntitos que necesitábamos de la mano ¿verdad? con lo que le está costando ¿verdad? porque un campeonato bastante complicado para Guaireña es Miguel muy difícil nunca encontramos el equipo nunca le dimos la vuelta también porque estamos terminando prácticamente último y bueno la verdad que nos queda sumar los puntos que quedan ahora y bueno tratar de prepararnos diferente para el próximo campeonato faltando faltando muy poco Miguel hicieron el segundo gol a través de Diego Valdés y después un accidente prácticamente no les permite ganar porque si Guarani no encontraba esa posibilidad ustedes estaban bien cerrados no le estaban dejando que puedan rematar al arco y aparentemente estaba controlado el partido prácticamente los últimos 5 o 10 minutos y se nos fue la mala realidad porque porque no tenía que ser lastimosamente todos los partidos estamos sufriendo de esa manera por tema de racha pienso más porque estamos trabajando durante la semana bastante bien los partidos prácticamente controlados casi todos los partidos y de repente por un accidente o una desatención de alguno ahí del fondo nos pasa esta factura ¿Y qué tal te pareció la presencia de Zulma Quiñones la árbitra ¿estuvo bien? ¿se relacionó bien con ustedes Miguel? Aprobada la verdad que bastante bien ayudó bastante en todo momento se comunicó con nosotros en todo momento entonces era más fácil el trabajo de ella también cuando te habla constantemente y bueno la mayoría de los jugadores hubo respeto hacia ella entonces quiere decir mucho también eso Ese tema de respeto los jugadores se auto imponen al respeto Miguel la otra estaba mirando el partido de Melgarco Nacional creo que fue que tuvo también un árbitro y se notaba que los jugadores como que se contenían para protestar cosas que generalmente le protestan a un árbitro hombre y capaz se baja un cambio más ¿verdad? porque es diferente hablar con un hombre ahí y de repente a nosotros también se nos pasa de evolución en ese momento pero cuando hay una mujer en frente creo que diferente va a un cambio y le decís bien de repente hay un respeto también de la parte de los jugadores hacia la dictadura ¿y cómo le llamaban profe Zulma señora ¿cómo le llamaban? no por su nombre por su nombre Zulma claro Zulma sino de repente cuando está más apurado le decimos profe o algo así le decíamos siempre así profe y Fabio no hubo ningún reclamo ¿verdad? no inclusive un solo amonestado en el partido que fue Rubén Darío Ríos que entró fuerte se justificó después dejó jugar estuvo cerca y en la última jugada viene expulsado el chico de Guaraní Víctor Céspedes porque le rompió la camiseta a tu compañero Miguel si le rompió todo y le agarró un raspón de la taquilla se quedó por las patas luego esta es la peor campaña Miguel desde que vos hace rato estás ahí en Guaireña desde que está en primera división si invertimos la tabla de promedio usted está en tercero un poco más arriba que Tacuar y Resistencia que están ahora en estos instantes están en la zona de descenso ¿se atribuye eso a los cambios que hubo a los cambios de entrenador a un importante cambio en el plantel? y un poco de todo porque nosotros teníamos un estilo no sé si jugar bien o mal pero siempre tratábamos de ser un equipo bien ordenado bien aguerrido como siempre digo no tenemos grandes figuras y supimos manejar en años anteriores este año prácticamente se cambió primeramente el timo se cambió y se quería implementar diferentes cosas que no resultó por la campaña que estamos haciendo se cambió prácticamente 21 jugadores vinieron jugadores nuevos que de distintos lados algunos venían de la Interliga de Intermedia unos promocionados en el plantel principal y nos está costando por todo y entonces creo que hoy día quitamos eso en realidad creo que es la peor campaña en realidad Miguel cuando vos jugaste en River Plate ¿quién era tu técnico? era Gorocito Gorocito era Gorocito y después salió él entró el Negro Estrada ajá pero vos estabas para Boca Miguel en esa época ¿verdad? después del gol de Chile justamente jugamos Copa Libertadores con Guarani y con ellos y surgió tuvimos conversaciones con la gente de Boca también en su momento bien y después Miguel vos estuviste vos estuviste en Perú también ¿verdad? un equipo en el interior de Perú yo estuve en Cusco FC Cusco Cusco anteriormente Real Garcilaso se acuerdan seguramente claro pero tal hincha de cerro se acuerdan que él había eliminado y después en el exterior en otro club ya no más en Deportivo Cuenca en Ecuador un año ah Ecuador 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 pregunto porque como va viendo te da para para un par de años más porque físicamente son muy muy aptos pero pensás si te gustaría ser técnico o vas pensando ya en eso no yo hace rato me preparé para el aeropérico en 2017 me recibí de formador en realidad porque hoy día de repente si vas a ser técnico y todavía no estoy ¿verdad? uno tiene que ir escalando escalando aprendiendo muchas cosas entonces de a poco ¿verdad? ya voy a quemar todo esto 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 tiempo para jugar y después de repente capaz agarra un equipo o bueno de a poco como siempre y ahora formarme más tratar de de adquirir más experiencia y de a poco ¿verdad? o sea que en 2017 vos ya ya le metiste el estudio sí, sí, sí yo había terminado ya el técnico de de curso de técnico en realidad ¿verdad? entonces en eso tratamos siempre de de quemar los tiempos también que nos sobran ¿verdad? entonces siempre busco algo para entretenerme está Miguel muchas gracias como siempre ¿verdad? Vale Federico un abrazo Miguel Paniagua hablando con respeto ayer Fabio entonces Zulma ni un problema en lo que fue el partido Miguel que suele ser un jugador obviamente siendo el capitán del equipo con el brazarete es de ir a intercambiar opiniones discutir con el árbitro reclamar esta vez dijo no aprobada dijo por Zulma porque estuvo bien y también admitió que se cuidaron un poco también a la hora de ir a hacer reclamos pero no no hubo necesidad porque el partido se presentó bien los jugadores se dedicaron a jugar ella estuvo muy cerca de la jugada siempre con criterio de dejar seguir de cobrar las faltas se le puede decir profe ¿verdad? si pero le llamaban Zulma claro claro vos sabés en una jugada en primer tiempo temprano Marcelo Acosta entró al área y se tiró y no compró ella no le dijo no y después se vio en la retención que no pasó pero si se tiró era tarjeta no claro y por eso yo decía en la transmisión si era un poco más drástica era para Amarilla porque le quiso engañar pero dejó pasar y por eso dentro de lo que significó el partido sin necesidad de sacar tantas tarjetas una sola tarjeta bien justificada a Río que le pisó al jugador de Guaireña ahí sacó la tarjeta ya en el segundo tiempo y después la roja que fue muy evidente porque el chico de Guaraní con esa ansiedad que tenía de ganar esa última pelota levanta la pierna excesivamente al cuello del jugador de Guaireña que era el otro césped Matías hoy 30 de mayo el histórico fue a llevar el 29 de mayo el 2023 les pregunto a ustedes ¿a cuánto estamos de que tengamos una árbitra para un superclasico o no? al mirar eso sí le va a faltar todavía unos cuantos partidos yo ya recibí mensaje que quiere que todas las mujeres no más árbitren ya pero de tres personas diferentes acá el querido Chuma Pinoseño y acá dos personas ya en Whatsapp quiere que solamente mujeres árbitren ¿sabes por qué? porque está este factor que ustedes marcaban y que es cierto ¿verdad? pero venimos de un clásico donde a Carlos Paul pero lo rodearon cada vez que podía los dos capitanes entendían que podían pegar para de lo lindo y uno dice ¿y si es una...? ahora porque te puede salir bien como te puede salir mal ¿verdad? pero por eso ¿puede ser para la gloria o para el llanto? no pero imagínate que se debocan los muchachos por más que sea una mujer en un clásico no sé si los muchachos se van a comportar por eso y termina mal la cosa por eso de hecho le trataron de cuidar de todos lados porque uno de los mejores del VAR para la dirección de árbitro es Ulises Mereles y él estuvo con ella o sea que también la arroparon bien para que haga un debut excelente que fue eso porque a ver todo es gradual es como que se terminó el torneo vamos a darle este partido y el siguiente paso de ya darle un partido donde los puntos son y después ya vas a ir yendo a partidos de alto voltaje porque como que en Brasil solemos ver esos clásicos Flamengo Vasco y eso perna femenina que tal le va ellos están más naturalizados ellos son mucho que metían en el fútbol local los brasileños hubo una tranquilidad de suma para manejar el partido ya que hablamos mucho de Olimpia Nacional ya hacen ese partido no digo porque repito puede ser un partido ya de dos clasificados Nacional ya está y Olimpia necesita que no se produzca un resultado que es el menos probable de todos una victoria de patronato en la altura de Arequipa yo lo que digo con diferencia de los hombres que dirigen aquí en nuestro país es que nuestros árbitros varones sacan la tarjeta algunos con mucho ademane otros que se discuten no ella sancionada la falta y punto ahí se juega y ya está pero siempre siguen acompañando la jugada uno se percata de la influencia de la árbitra no y en el tema de Garnero Garnero es el campeón de quejarte con los cuartos igual Garnero ya como Garnero ya naturalizado ella hizo curso de control de fastidio con Garnero tranquilamente Garnero le llama Zulma o sea Garnero es tan campeón en eso que ya está con Zulma tiene su es como que cuando llega ahí al banco Dani Garnero y está ahí Zulma que ya hola que tal yo de vuelta a una cosa de esas un viejo clásico exactamente bueno lo cierto entonces que aprobada Zulma Quiñones muy bien en el partido histórico hay que ver si para la próxima fecha se anima con otra pero bien Everaquino habla bien de él también porque otros lo habrán pensado capaz que no se animaron en su momento y él se animó por más que sea a falta de tres partidos era muy importante para Guaireña y el partido fue caliente después fue caliente vos sabes que con Zulma ni se tiraban a los jugadores me dices no pues ya Fabio fue la única jugada pero después ya todos entendían no esta no se traga el cuento bien en todo sentido y fíjense ustedes que el gol de Guaranilla llega por un accidente de Iván Villalba quiere salir le queda larga la pelota y le roba al chico de Guaraní Víctor Sefe que fue uno de los cambios que hizo Rodrigo López al no estar Barcelona y tampoco Santander y es lo mismo Fabio que cuando para nosotros por ejemplo ponerte en un ambiente de trabajo 10 tipos todos los días si yo a una mujer el trato es diferente totalmente con mucho más respeto cosas que vuelan a hacer a tu compañero no lo vas a hacer y eso pasa por la mayor parte de los jugadores ahora si los tres puntos son importantes se cobra algo que no está bien ahí si se puede desmadrar pero en un partido en un contexto normal no va a hacer lo que generalmente es de los jugadores como dice Paniagua yo a veces me ciego mucho en algunas cosas de protestar hasta los laterales los muchachos protestan hasta los saques laterales cualquier cosa y esos se habrán frenado claro por eso salió un partido limpio y lo que vos citás fíjate que inclusive ya se ha decantado por lo menos para una de las teorías en los círculos educativos cuando hablaban de no los colegios exclusivamente para varones para mujeres pues no hasta para una cuestión de adaptación social es mejor que se mezclen y desde temprana edad o sea justamente por lo que vos decías de cómo a veces los comportamientos crecieron todos hasta los 18 años después Pani y hay comportamientos y comportamientos pero bueno lo ideal sería que por ejemplo ya desde el fútbol base desde inferiores los chicos que a esa edad ya quieren adquirir todas las mañas y compañía no sea tan raro chocante esto que para para la generación de uno por eso decía mayo del 2023 primera vez que una mujer arbitró un partido de fútbol de primera y bueno cuando será para que llegue a lo más alto y ahí todavía tenemos una duda ¿verdad? por todo lo que significa esto ¿verdad? en un para uno en la cancha de cerro ahí sería tan genial que todos los jugadores como ayer pongan de su parte en cada partido para que haya un buen arbitraje porque desde ahí empieza todo indiscutible que los jugadores le ayudaron bastante a la arbitra pues te dije venimos de un clásico donde lo que merecieron todos los jugadores es ayudar Castellina ya decía terminó como terminó ¿verdad? él estaba el arquero guaraní ese Guillermo Fernando que ahora que la molestó porque le dijo Antonio en cancha de cerro sacó y le dijo Antonio saco acá o no a mí usted nos va a llamar por mi nombre amarilla que le encontró por la calle le hizo le encontró el dedo al medio a nuestro compañero yo fui testigo cuando eso y en el model de Robo Anil le trajimos pasamos por acá a Miguel fue claro no yo no te quiero no a Miguel le sacó el dedo al medio a Castrilli pero Castrilli estaba en un colectivo estaba comenzando recién allá por Castrilli tomaba nueve siempre conmigo para ir al primero de marzo Castrilli estaba cruzando la calle esta Gasparo Rodrigo Francia yéndose para Colón y nosotros estábamos también ahí cerca ¿no había algún portafolio o nada? seguramente y Miguel le dice Castrilli saca la cabeza por la ventana le di club y le le grita a Miguel Castrilli y le dice Castrilli gira del ventanal y le muestra el dedo del medio y cuando nos rompieron el bus en Pedro Juan Caballero donde viajábamos todos con la gente de Teledeportes en Nuestra Señora nos rompieron y nosotros estábamos todos mirando de consulado como íbamos a ir para subir y él salió en la patrullera y nos saludaba efusivamente sacaba la cabeza y nos saludaba a todos no terrible y después una vez dice que eso contó David Mendieta el rubio que él le fue a protestar siendo jugador de Sudamérica le fue a protestar le dijo ¿qué hace usted acá? y le mostró su cinta yo soy capitán le dijo y Castrilli le dijo ese leuco plapa esa más que tu cinta le dijo y a Vito Centrilli a veces quise apurar cuando Juan de Acuari le dijo ¿para qué te apuras si vas a descenderte? ¿sabes compañero de quién en la escuela? ¿sabes compañero de quién en el colegio mejor dicho? Papilín ¿de quién? Dani Flecha el colega ah de Dani Flecha y Papilín a su apodo antes que le pongan Castrilli porque en un partido inferiores ¿dónde jugó Papilín? no no ahí te echa en un partido de inferiores era que expulsó a montones de jugadores y ahí le quedó Castrilli los jugadores se tiraban porque es imposible joderle a una mujer bueno se aparecen la señora que cobró estaba cerquita de las jugadas Castrilli ahora vive en San Lorenzo y es coordinador de una capilla mira vos no tranquilo bueno hablaron entonces Zulma otro capítulo vamos a volver a hablar de Cerro hay algún elemento nuevo hay cosas que se curan en las redes pero me parece muy atemporánea ya como que Arce que era que quería limpiar el plantel hay tipo una crónica que aparece con los nombres ayer hablaba de eso y era en peligro de gol si vas a hablar de vuelta ayer para adentrarnos con los nombres y lo que quería hacer más o menos me habían dicho a mi algo ahora como que tomó otra fuerza de eso que Chiqui Arce quería limpiar a 5 jugadores una cuestión de terminación de ciclo pero que no tuvo digamos el eco favorable para que eso vaya para que corra pero bueno ahora parece que la cosa es diferente el escenario y algún movimiento tiene que haber en Cerro Porteño y capaz que si a los dirigentes se lo dijo un técnico y se lo dijo otro ya resuena verdad si yo te dicen el mismo nombre quiere decir que capaz que los otros tenían como un capricho u otra cosa 13.7 ya habla Ariel de cuáles son los 5 con 5 nombres dijeron que habría pedido en la época de Arce 5 nombres vamos a estar con eso con los nombres en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y precios inigualables visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora Cásica así que en la Mareo llamanos al 021 550 189 20 es el poro mayor y menor AR Electricidad precio y calidad cumplirle el deseo a mamá si se puede pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.by o contáctate al 218 8000 o al asterisco 76 527 Solar Banco si se puede si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida tu smartphone te queda chico pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone escribinos al WhatsApp 0981 611 611 o ingresa a compras.tigo.com.by en el Shopping Mariscal con tus compras a partir de 200.000 guaraníes hasta este 30 de mayo participas del sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando Nueva York Ushuaia o la romana a elección de mamá bases y condiciones en www.mariscal.com.by es tiempo de regalo en el Shopping Mariscal tenés problemas de filtraciones con reboteca impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente rápida y sencilla los productos de rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre rebotec siguiendo nuestras redes sociales arroba mater punto py con los repelentes base base los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue zika y chikungunya se mantienen alejados repelentes base base protección garantizada para toda la familia fortin la única etiqueta negra con premios internacionales de premia fortin te regala internet para navegar subir historias y disfrutar contenidos al máximo busca el código secreto en tapas de fortin etiqueta negra 750 475 ml envialo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de tigo money un bono de un giga un giga directo y sin sorteos 13 con 11 minutos fue de esa versión que el chique haya pedido limpiar 5 jugadores no tiene asidero sabiendo el carácter del entrenador dice Ramón de Ciudad Este Alan Benítez fue a ver el partido de Cerro con Luqueño Alan Benítez Aguilar estamos hablando de los jugadores que están para retornar algún club Alan hace rato que vino si hace como 2-3 veces eso le rompieron el contrato en Estados Unidos anda a saber que habrá pasado él también hombre bueno Ariel cuál es el trascendido este de Arce vamos a hacer un TVT que habrá pasado antes habría querido hacer una renovación parcial ¿verdad? y en ese contexto figuraron nombres como Aquino Aquino estuvo por Paraíso de Banfield estaba todo arreglado estaba arreglado pero ahí hubo algo con la gente de Cerro Pica él pidió que Aquino se vaya Espínola y si tiene asidero este Juanma porque viste que fue durante las vacaciones pues yo le pregunté también porque no si Aquino volvió porque Juanma dijo que Arce estaba muy contento de que haya vuelto Aquino si no olvídate no volvía si él pedía no entonces no tiene un objetivo pero ¿se acuerdan que habíamos hablado con Zapá cuando ya estaba todo arreglado con Banfield? Zapá quería que se vaya que se vaya Aquino y es como que dijo también y quiere hoy que se vaya también y es como que dijo que Chiquiarse estaba de acuerdo con esa decisión de Cerro no pero si él tenía porque él tenía todo arreglado con Banfield si si Arce quería no no iba a volver no iba a volver incluso Arce en un momento le agradeció en una conferencia en prensa cuando comenzó Cerro a jugar relativamente bien y aquí no fue figura le agradeció suerte que Claudio se quedó con nosotros dijo si si no 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 pasemos por alto pasemos por alto estamos tratando tan difícil de averiguar donde va a jugar la selección porque es cierto que cambio ahora con este equipo que tenemos pues generalmente puede ser mira al rival siempre y los rivales que vinieron tampoco son tan importantes y el defensor es se va a usar para olimpia atlético nacional el famoso momento de y un partido más de la sexta fecha creo que le toca libertad por eso olimpia va para uno contra melgar si de arreglos libertad mineiro si la tapa de arreglos entonces y ese es el último partido no se acuerdan que no se iba a usar el defensor del campeonato local porque iba a haber retoques y en la famosa fecha esa de la previa de luqueño cerro que se armó todo un jugar ahora con el tema de no vamos a ir a la cancha de libertad no porque no nos dejan jugar en el feliciano salvo que quieran utilizar por eso decía si quieren utilizar desde el partido olimpia atlético nacional esa pausa hasta el partido de libertad que es de la última fecha de la fase de grupos de libertadores si ellos quieren reparar el gramado o una cosa de esas si quieren utilizar ese tiempo no se va a usar el defensor entonces para el partido con Nicaragua pero habría que ver por eso todavía no tenemos y justo coincide probablemente con la etapa más complicada para el tema del mantenimiento de ayer olimpia hizo de local en el defensores justamente porque quieren hacer lo mismo ahí en para uno exactamente para recibir a Melgar por eso yo no sé cómo viene el tema pero siempre acá cuando estamos ingresando en junio la recta final de mayo ya vemos luego que ese verde que suele llenarte en el inicio de la apertura o en el final del clausura ya no suele ser pero sí repito yo creo que primero tenían una estimación baja en materia de concurrencia porque este es un amistoso no futbolístico este es un amistoso para mí anímico moral de que el equipo gane 5 a 0 y que lleguen bien para lo que significa la eliminatoria mirando un poco lo que vimos últimamente que Inciso haga 3 goles que Almirón haga 2 que se abracen todos que bueno para ese lado y más por lo que nos dejó el último amistoso también ahora que el tema de porque por un lado el último el de Chile Chile el gol en contra de Anthony y Bielsa debuta contra Nicaragua y Nicaragua hace Uruguay Paraguay ah mira vos debuta contra Nicaragua Bielsa ya está trabajando con 4 jugadores acá me hizo un trascendido domingo 18 horas defensor del Chaco estamos con Miguel Yaquet de Platense que tal Miguel hola Federico que tal como andamos bien 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 andamos muy bien vemos partido de Platense está Ronaldo también ahí está jugando bien la otra vez vimos una gran tarea en la cancha de arriba marcándolo a Borja ¿te vino bien el fútbol argentino Miguel? Sí gracias a Dios estoy volviendo después de una lesión que tuve allá por marzo arranqué jugando los primeros partidos después esa lesión me costó la recuperación bueno ahora estos últimos partidos estoy jugando lo más importante acá me dice el compañero Wilson que incluso TNT Sport que está con la transmisión de los partidos todavía puesto en el equipo ideal de la fecha después de la victoria frente a Belgrano sí la verdad que sí se nota que siga haciendo bien las cosas como yo siempre digo esto de día a día uno tiene que trabajar verdad para ver y sacar adelante la situación misma que está Platense una situación complicada tema del promedio pero bueno uno ya sabe ya me tocó pelea el tema de la defensa con Sol también en Paraguay así que ahora me tocó pelea con Platense Palermo te conocía de Chile ya cuando vos estuviste ahí en Concepción no sé si Palermo estaba todavía en la Unión Española pero el de dónde te conocía Miguel no yo nunca a mí me sorprendió que me haya llamado él me llamó después que haya terminado el campeonato de Paraguay después de la última fecha cuando habíamos jugado con Olimpia en esa semana él me había llamado y me preguntó si es que me interesaba volver al fútbol argentino y yo le dije que sí que me gustó el proyecto que él tenía y dije que bueno si es que se podía avanzar le iba a dar una mano pero ahora gracias a Dios estamos ahí peleando con Sarmiento peleando con Tucumán con Central Córdoba pero falta mucho aún para que termine el campeonato ¿Cuántos defienden? Defiende dos por promedio y uno por tabla anual Miguel te sorprendió que acá en ningún momento bueno no sé también si no hubo alguna gestión vos me vas a confirmar que los grandes no se fijaran en vos yo cuando firmé con Platense tuve un llamado tuve un llamado ya en enero tuve un llamado de uno de los grandes no me gusta dar el nombre pero me llamaron ¿verdad? el vecino me preguntaron la situación y bueno no se pudo dar por cierto motivo el vecino ¿verdad? no no me gusta pero decilo ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? el vecino listo en clave vos sabes que si decidas a una mano a ver me llamó uno logrante ahí y bueno no se pudo dar por algo de motivo le da una mano porque siempre decimos ¿cómo se ron se fijó en un jugador como Jaquette? si trajo y si Miguel no dice que era ese equipo el vecino decíname al vecino Miguel y ya vamos a manejar bien no 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 ya pasó ya no era el momento capaz entonces pero vos ya firmaste ya estaba firmado tu contrato ya había firmado si ya había firmado con Platense cuando eso ah y bueno llegó un poquito tarde si 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 la verdad que si claro porque más allá que se fue el camarato sobre la hora el torneo que hiciste vos con García Guerreño como dupla central fue muy importante en Nacional si la verdad que peleamos hasta la hasta la penúltima fecha yo creo que se hizo una gran campaña no sé si después de mucho tiempo volvió a pelear el campeonato y llegar a la final a Copa Paraguay que bueno no fue nada fácil este semestre pero bueno logramos por lo menos llegar a esta instancia y no se pudo lograr ninguno de los objetivos pero bueno el tercer objetivo creo que era la Copa de Libertadores nos quedamos vamos a ir con las manos vacías en las últimas fechas bueno a ver aquí me dice algo también otro que me dice también el amigo Martín fue que estuviste cerca de Libertad varias veces fue así sí en el dos oportunidades estuve ahí a punto de fue en el 2019 antes de salir nacional que se habían contactado conmigo bueno Miguel el fútbol argentino se ve un partido con mucho público está bien Platense un equipo donde también está bien Ronaldo en este momento ¿verdad? Ronaldo Benítez Martínez sí está está anda está bien el fútbol tiene un receso ahora el fútbol argentino ¿tiene una pausa? sí después el partido con Tigre después de la otra semana ah con Tigre también está ahí el tema bueno decir que los equipos que están comprometidos Sarmiento de Junín Atlético Tucumán que cada vez salió campeón el un par de años atrás el otro equipo ¿cuál es? Barraca Central que está está más arriba no Barraca está más arriba Barraca está más arriba ¿Gimnasia La Plata está comprometido ¿no? ¿Gimnasia? no, no, no gimnasia no ¿no? una campaña no ah ¿Unión de Santa Fe? Unión estaba peleando también abajo Unión Central Córdoba Banfield 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 ayer le ganó Central estaba viendo que estaba ganando 2 a 0 Miguel un gusto hablar y ojalá que primero consiga la salvación y bueno que te vaya bien ahí en Platense te siga yendo bien gracias por el tiempo muchas gracias muchas gracias Rodrigo cuando guste estamos la orden siempre un fuerte abrazo a todos abrazo 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 Miguel Jaquet en Platense Marabel no estaba en Unión y si estaba ¿qué pasó con él? no sé había hecho un gol creo que se le cioró fuerte había hecho un par de goles importantes está Ronaldo también en Platense veo que entró ayer en la recta final del partido Marabel unión con quien jugó le ganó a Huracán en Parque Patricio y vi que los hinches Huracán explotaron fuerte recordando que Huracán en el grupo de Guaraní sexta fecha definen acá contra Guaraní junto a Guaraní y Huracán cambió de técnico hace poco venía jugando muy bien tuvo un campeonato muy bueno en el pasado y cambió de técnico y batalla ¿verdad? eso va a ser batalla exactamente que en algún momento se postuló para Cerro Porteño ese autopóstulo sí ¿qué hubiera sido si venía batalla Cerro Fabio? habría que ver pero si el problema siempre es apuntar a los jugadores en Cerro apuntamos más a los jugadores que al técnico ¿verdad? y bueno con diferentes estilos ¿verdad? diferentes estilos 13 horas con 22 minutos no hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3000 Guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta la pasión por el fútbol acompañala con un novecento Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 Guaraníes un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria cuando elijo acompañar algún plato yo elijo frutica elaborado con los mejores tomates es lo nuestro es natural frutica este mes en Sueñolar elevamos el hogar de mamá con todas las compras que realices durante el mes podes llevarte a una habitación completamente amoblada más una TV aprovecha nuestro 40% de descuento en Living Summers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días llámanos escribinos por Whatsapp al 021-588-8100 visítalos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py porque mamá se merece lo mejor la increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva auto, incendio accidentes personales o hogar llévate el obsequio para mamá y asegúrale una sonrisa inolvidable Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento Varta es la batería número uno rendimiento durabilidad y fuerza de arranque baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses Varta encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo baterías Varta un golazo Varta respaldo total de Chacover en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia futbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942 Santa Elena recuperemos la confianza aún no decidís qué color pintar tu casa detalles socio Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona Recicolor Pinturas cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza NGO en Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor créditoamigo dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacele caso a tu pálpito llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión apostala ganarlo cambia todo bueno en instante los servicios Fabio la próxima fecha que tienen un ribete medio insólito arranca el viernes a la misma hora tres partidos tres partidos yo no puedo creer esto me pueden decir si va a haber vicecampeonato trofeo medallas plata porque hay plata para el vicecampeón pero no se justifica para nada esta programación simultánea del viernes increíble viernes porque hay partidos de copa ya libertad juega el martes entonces está bien que libertad juegue el viernes pero también claro sí pero el simultáneo no tiene ningún sentido de hecho usted también postura con el tema la simultánea cuando es título también ahora no tiene a ver el city salió campeón mirándula increíble y lo que va a mañar su partido saliendo del otro resultado ahora haciendo bien no pero ahora si me decís que el vicecampeón también va a ir a la copa libertad otra cosa pero acá no hay nada acá hay medallas y plata que los sponsors premian en realidad acá hay una confusión de concepto Fabio porque a ver todos estamos de acuerdo con la simultánea en la última fecha para evitar no solamente cuestiones de tamaño que son ya cosas más densas sino una ventaja deportiva o sea la gran argentina 78 y lo que sí ya fue vergonzoso fue lo de España 82 pero acá justamente este es el tema de ser más papita que el papa porque repito el único país donde aplican este tema la simultaneidad si es que puede haber un desenlace es Paraguay no hay otro país donde se haga esto y acá es por una cuestión de porque no va a faltar que no es cuestión de televisión todo lo contrario esto le perjudica de acuerdo cuando se busca la manera la simultaneidad también fuera de las especulaciones que el posible campeón cuando concrete de la vuelta en la cancha la vez pasada es cierto salió bien también pero también se puede haber evitado porque se hubiese lo más intercambiado primero juega Cerro después Libertad y sale campeón en cancha punto pero si sería triste ahí tiene un buen ejemplo de cómo o sea qué es lo que se busca de esto voy a decir no porque salga campeón y repito en algún momento cuando nuestro fútbol sea más profesional en la programación porque es imposible pues yo te puse el ejemplo de la Premier o sea City salió campeón mirando la tele ¿verdad? y vos decís ay ¿por qué no le hicieron y no hay fecha hermano? o sea eso y no se cumple Luqueño Luqueño ascendió mirando la tele ¿te acuerdan? también o sea entonces Juanani salió campeón de un título mirando la tele Libertad Cerro en Duyucuá 2010 sí 2010 exactamente era la época en que se postergaba se postergaba hasta que se pueda regularizar pero yo entiendo pero viste que ahí es donde se mezclan todas las cosas pobre dos judíos y más de la cancha entonces por lo menos qué sé yo la pasada libertad y vibró en su cancha con la gente algún brillo el reglamento está más adaptado desde el punto de vista que dice para definición de campeón vicecampeón seguro dice creo que dice que dice campeón vicecampeón y entrar a la copa definición se tiene que jugar simultáneo para entrar en copa entiendo pero para un vicecampeonato que no sirve para nada definitivamente porque tienen que seguir acumulando punto el vicecampeón no va a un torneo internacional de ninguna manera me hace acordar cuando se jugó el turno se ha puesto la copa a Paraguay también un capital uqueño pero se sigue jugando es porque justamente hay plata hay plata el pasado era guaraní de juguero y los muchachos contra Tempetarés claro Tempetarés siempre en el tercero cuarto el partido que nadie quería jugar pero realmente siete y media menos mal que la gente no va mal a la cancha pero igual cuidado con la barra van a estar cerca atende bueno vamos al partido donde Cerro Cerro Libertad ¿qué se juega en Fabio? Cerro en el caso de Cerro el vicecampeonato Cerro gana vicecampeón todavía porque si gana Trinidense hay todavía tres puntos la diferencia el enfrentamiento entre ellos que hasta ahora ganó Cerro ¿por qué no se juega el día? Cerro le ganó los dos partidos bueno está bien si Cerro gana ya es vicecampeón y Trinidense esperando que tropiece Cerro puede llegar al segundo lugar ahora Guaraní que juega ante Olimpia también 19-30 del viernes en el Rogelio Livieres está a cinco puntos de cerro por eso la hacen jugar también a la misma en vez de doblar esa programación yo cuando Ariel decía pero viste que es pobre yo utilizaría ese argumento para decir y justo vas a juntar probablemente los dos partidos más atractivos en un contexto normal ¿verdad? yo me acuerdo en la primera rueda jugaron viernes Olimpia Guaraní en para uno ¿por qué partido Dani es la definición del campeonato? todo o sea te digo vos estás juntando un partido de Cerro y un partido Olimpia a la misma hora yo no estoy de acuerdo para nada yo simplemente la definición ahora si la definición del campeonato si me gusta que el campeón reciba la cancha y que dé la vuelta olímpica pero vos acabas de decir que se podía a la inversa ahora si vos me decís que el hecho de estar en simultáneo hizo que Cerro vaya como loco y que genera caballos no, no, no hasta se pudo haber cambiado la vez pasada para que y no se cambió yo lo único que me gusta que a ver que veo con buenos ojos digamos o de forma positiva esta cuestión de buscarle la vuelta para que el que tenga posibilidades concreta en cancha sí desde ese lado sí pero el otro día había la posibilidad de separar en función ordenar de otra manera imagínate la simultaneidad vamos a suponer Cerro pierde contra Libertad y Guaraní le gana a Olimpia se pone a dos puntos y qué y no significa nada que se ponga a dos puntos de Cerro que sí que la vez pasada se liquido en la primera simultaneidad pero si no hasta la última fecha tenían que jugar de forma simultánea se entiende o sea repito es algo que está mal redactado y cuando se vuelva más profesional nuestro fútbol ya no va a tener sentido porque va a llegar un momento donde van a decir no pues no tenemos fecha porque justamente los candidatos a definir este tipo de cosas están metidos en la Libertadores en la Sudamericana yo primero cuando vi el tema de que juegan viernes el mismo día supuse el tema de Libertadores Sudamericana verdad pues después cuando vi la misma hora qué pasó acá bueno claro la misma hora claro yo también miré viernes bueno dije 19.30 19.30 19.30 yo pensé que exagerando que Libertad y Cerro podían jugar el jueves porque viste que los dos van el martes de visitante o sea uno va a La Paz y el otro va a Brasil pero después cuando vi que le hacen jugar la misma hora a Guarani Olimpia le hacen jugar a la misma hora a Chin y ahí es lo que voy a explicar Fabio dije no en síntesis para evitar especulaciones por las medallas el trofeo y los premios de los sponsors se juegan simultáneo esta fecha y esperando qué pasa si se juega otra vez la siguiente fecha en simultáneo en cuanto a la definición de un vicecamarano que no premia absolutamente nada es honorífico el título que te dan en la apertura en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora Cásica Siquelambare o llámanos al 021-550-189 20 salvo mayor y menor AR Electricidad precio y calidad cumplirle el deseo a mamá si se puede pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida entera temas siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76-527 Solar Banco si se puede llegó la hora mágica la hora realmente deliciosa y sana pollos o don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia patea, butifarras hamburguesas de pollo albóndigas milanesas de pollo no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717 pollos o don Juan para todos los gustos el cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto siempre nos preguntamos que le regalamos a mamá que le regalamos a papá este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto 60 millones en efectivo en premios 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de un millón con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua cuando el dolor llega Kitadol Fuerte se activa su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas no importa si es de cabeza de espalda o de cintura Kitadol Fuerte puede con todos para cada dolor hay un Kitadol así que no te olvides el yo piso y pequito el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo hecho histórico en el fútbol paraguayo por primera vez una mujer la árbitra Zulma Quiñones arbitró un partido de primera división guaireña guaraní que terminaron empatando 2 a 2 que dijo uno de sus protagonistas capitán de guaireña Miguel Paniagua sobre la presencia de Zulma Quiñones en campo a continuación y que tal te pareció la presencia de Zulma Quiñones la árbitra estuvo bien se relacionó bien con ustedes Miguel aprobada la verdad que bastante bien ayudó bastante en todo momento se comunicó con nosotros en todo momento entonces era más fácil el trabajo de ella también cuando se habla constantemente y bueno la mayoría de los jugadores hubo respeto hacia ella entonces quiere decir mucho también eso el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país Sacastrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming Medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming Medicina prepaga viva intensamente la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos se les gusta recordemos que mañana ya se juega la final de la Europa de la Europa League entre los equipos de la Roma y Sevilla este partido es en Budapest donde se va a jugar el encuentro va a arrancar a las 15 horas el duelo en donde Sevilla va por otro título más dentro de lo que significan sus finales y Mourinho para cortar esto también va a significar un récord importante también hoy a nivel internacional para destacar un poco algo que no se lleva muy en cuenta sigo de a poco pero hoy empiezan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Argentina 13.30 horas para Estados Unidos Nueva Zelanda ya están jugando en estos momentos 17 horas para Uzbekistán Israel para mañana en La Plata 13.30 para Brasil Túnez 17.30 17 horas para Inglaterra Italia 17 horas para Inglaterra Italia lindo partido también para mañana en San Juan 13.30 horas para Colombia Eslovaquia 17 horas juega el local Argentina ante Nigeria para el jueves en Santiago de... sí, sí Colombia y Argentina sí, para el jueves en Santiago del Estero 13.30 horas para Gambia Uruguay y 17 horas Ecuador Corea del Sur Dania la semifinal del último Sub-20 donde Corea le ganó a Ecuador y por eso había ido a la final que perdió contra Ucrania La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón Deliciosamente Natural Pensando siempre en tu tiempo y comodidad Pechugón ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados albóndigas arrollados asaditos de muslo brochetas de corazoncito brochetas de mediala filetes de pechuga muselitos de ala y patitas búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de feinte del país Pechugón Deliciosamente Natural Pechugón a todos les gusta ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba a fuego un nuevo ron con canela natural para festejar con shots sentir la furia de león tres leones fuego Estado del Tránsito es presentado por Petrobras Somos Calidad en Movimiento En la avenida Marica López lento movimiento de vehículo desde la zona de la iglesia La Recoleta hasta San Martín y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras Somos Calidad en Movimiento Vuelve el gran rematón de Bristol del viernes dos al domingo cuatro de junio miles de productos bajo el precio de costo descuentos de hasta el setenta por ciento comprando al contado o con tarjetas de crédito viernes y sábado de ocho treinta diecisiete horas y el domingo de nueve a trece horas avenida Avelino Martínez Casi Tallibuti podés ganar premios increíbles millones en efectivo y una fabulosa Amarok cero kilómetro en Bristol Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país internet en Paraguay está en alta prepara tu empresa para este mercado ingresa ahora maxdomino.com registra tu empresa punto com desde treinta y nueve mil guaraníes por año hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas nombre arroba tu empresa punto com visita triple doble punto maxdomino.com la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables elegí Exbury y llegan más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidar los informantes sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al cero sesenta y uno quinientos cuatro quinientos veinticuatro tu seguro más completo con Unimed buena salud avenida general Andrés Rodríguez seis cero nueve ciudad del este jardín paraíso cementerio privado nos encontramos en la ciudad de Luque a pasos del aeropuerto contamos con servicio de sepelio y parcelas para más información contactanos al cero nueve ocho uno novecientos treinta doscientos seis o en triple doble punto paraíso punto 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 y jardín paraíso donde el recuerdo se mantiene vivo siempre gareli estructuras presenta el sistema los arrab que es los arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible los arrab es un producto de gareli estructuras más información en triple doble punto gareli estructuras punto com teléfono quinientos cincuenta y uno ciento cuarenta y dos bueno esta información me pasó el mismo edgar gonzález que maneja muy bien el mercado brasileño el corintians está para poner sobre la mesa sesenta millones de reales de dani cuánto sería eso para contrataciones en este mercado 12 millones de dólares y entre los que interesan al timao está por supuesto matías rojas lucas verísimo cuellar jankouto y misael son los nombres que aparecen como los que podrían llegar y por eso es que se habla mucho lo de matías rojas a corintians porque me parece que hay una plata que quieren invertir por ir que quizás los otros que también están interesados no lo van a hacer por eso es que podría acercarse más al corintians hay que ver porque lo otro decía que lo de valbuena era porque no podía pagarlo el club ruso roja es jugador libre hay que ver el tema de cómo está corintians también en este momento tal matías roja que como leíamos en la información anterior su papá también dijo que estaban hablando con algún club europeo sabemos que turquía en un momento estaba a full y él cuando tiene ya 25 26 está ya un poquito más sobrepasando los 25 matías rojas que está finalizando su contrato con racing 27 gracias bueno perfecto gracias una importante sí bueno con respecto a la intermedia que tenemos la intermedia justo te iba a comentar eso era la gran chance ayer para que Sol de América pueda alcanzar a los líderes al 2 de mayo y a Santaní que perdieron sus respectivos partidos de la fecha ellos quedaron en 20 puntos y si Sol ganaba también iba a igualar esa cantidad de unidades sin embargo empató Sol 2 a 2 con Independiente de Campo Grande inclusive el equipo local se había puesto 2 a 1 perdía 1 a 0 se puso 2 a 1 y terminó empatando al final Franco Aragón y acerca del final para Sol de América 2 a 2 con esto alcanzó los 18 puntos Sol y quedó a 2 de los líderes el que sí aprovechó para escalar un poco más Argentina Aragón 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 sí argentino sí se quedó resistencia sí sí se quedó para jugar en Sol Intermedia exacto y el que aprovechó para escalar un poco en la tabla fue San Lorenzo que ganó de local un triunfo ajustado ante Martín Ledesma 1 a 0 con esto también San Lorenzo llegó a la línea de 18 puntos con Sol de América están a 2 de los líderes 2 de mayo y Deportivo Santanino que tiene que ver con la división intermedia Petro Sur baja los precios activa Naftalo 22 a tan solo 7400 guaraníes al litro Forza Naftalo 96 a 8850 guaraníes Forza Dísel S10 a 9850 guaraníes aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país llena tu tanque hoy mismo Petro Sur calidad internacional certificada al menor precio del mercado Visión suma y tus puntos también por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito y débito de visión sumas puntos que luego puedes canjearlos en Visión Digital con tu canje puedes cubrir el total de tu compra o parte de ella y así generas disponible para seguir usando tu tarjeta de crédito en lo que más te gusta para mayor información escribinos al 021-414-3000 Visión más digitales más humanos cada papá es único como su Taiga hacelo sentir especial y aventurero con una de nuestras motos adquirí la moto ideal para él en cuotas únicas y llévate de regalo una campera Taiga para su andar diario Taiga te lleva donde quieres llegar encontralas en Inverfin llegó las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta este 31 de mayo descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000 Whatsapp 0982-927-610 también puedes ingresar en nuestra página web farmaciacatedral.com.py la variedad de fiambres como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza la jamonada deliciosa los chorizos de viena con y sin picante y los incomparables fanfurter que son una especialidad alemana productos Ochi el gusto es nuestro candilejas con las mejores máquinas del país de espera las 24 horas candilejas tu lugar de entretenimiento Bruselas casi San Martín desde pañales hasta graduaciones y todo lo que haya en medio mamá ha estado ahí en cada paso de tu camino visita nuestros agentes CIS Express nuestra señora de la Ascensión y HUEPA para enviarle dinero donde sea que esté todo tu amor por todo el de ella pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu antigüedad 10% de descuento en las cuotas cobertura odontológica extendida sin cuestionario médico sin tasa de inscripción cobertura a nivel nacional comunicata al 021-319-0000 Leche Treble es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada y reconocidas del país con la garantía de la cooperativa Shortizer con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito generas cupones para participar del sorteo de un paquete incluido a Costa Mujeres participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio bases y condiciones en interfisa.com.py Bueno, ya estamos cerrando no completé la programación de lo que va a ser el fin de semana viernes Cerro Libertad 19.30 horas en La Olla mismo horario para Guaraní Olimpia 19.30 horas en el Rogelio Livieres y mismo horario para Luqueño Trinidense el viernes 19.30 horas en el Feliciano Cáceres ¿El resto se juega? Sábado dos partidos Ameliano va a recibir en el Martín Torres a General Caballero de Mallorquín 16.30 horas y a las 19 el sábado Nacional va a ser de local en Villa Elisa en el Luis Alfonso Gianni ante Tacuare un solo partido el domingo 17.30 horas para Resistencia Guaireña también en Villa Elisa Bueno, después tenemos el martes Copa Libertadores Bolívar Cerro Paraná y el jueves Olimpia Nacional ¿Vamos cerrando? Y ese martes Melgar Patronato Ah, también Donde se puede ya cristalizar la clasificación de Olimpia y antes de escuchar ahí, rehablando de conferencia ya que Fabio citó el tema de la Europa League otra gran salida de Mourinho cuando el el que le pregunta como que le quiere tirar la presión es decir el presupuesto de Roma es mayor que el de Sevilla y Mourinho le dice ¿En serio? No se puedo creer le dice y si es mayor nuestro presupuesto es porque le han de pagar muy mal a los grandes jugadores que tiene Sevilla y le sale espectacular Mourinho espectacular Mourinho mañana la nueva final bueno cerramos el instante ya Guillermo junto a Roberto vamos con Aguirre técnico de Olimpia ¿Se encuentra alguna explicación al hincha de Olimpia por este momento estar a 25 puntos de libertad en la tabla? La verdad que no créanme que intentamos transmitir los jugadores que tenemos que repetir las cosas buenas que hemos hecho hace cuatro días y no no logramos el nivel de motivación suficiente al no al campeonato estar definido y no no pelear por 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 una posición importante pienso que eso puede puede afectar buscándole alguna buscándole alguna explicación más allá de la diferencia de puntos o no o sea está claro que hace tiempo que el campeonato de apertura quedó de lado pero aún así no es que nosotros minimizamos y no le damos importancia intentamos preparar bien el partido pero la verdad que que hay como una desconexión somos dos equipos uno para una competencia y otro para para otra o sea a nivel local está claro que que estamos dejando mucho que desear y no estamos a la altura de lo que podemos y eso es algo que que nos duele mucho porque la expectativa era otra veíamos un momento lindo un momento de una clasificación en copa donde o muy cercana digamos es donde genera genera cosas lindas y no podemos repetir ni por momentos el 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 nivel individual ni ni colectivo ni nada y cometemos errores estamos con como como en otra cosa ante las lesiones de Otálogo y Tucu uno decía el el profe Aguirre lo viene utilizando a Romaña de lateral hoy uno imaginaba que iba a arrancar porque la inclusión de Alex Franco bueno justamente como como venimos con con poca con las lesiones eh y lo de Romaña como nos vienen partidos importantes y él recuerden que había tenido un año de inactividad había hecho un esfuerzo grandísimo el otro día en el barro había jugado los 90 minutos y muy bien pero para para ayudarle un poco a su recuperación este teniendo en cuenta que también hay que jugar otro partido el fin de semana y y copa libertadores fue más que nada por eso porque era la única opción digamos que teníamos como como lateral este y bueno tenemos que obviamente priorizar el tema de la copa y esa fue la razón y también algunas variantes como la de Fernando o la de Tito algo fue algo parecido ¿Cree que hubiese cambiado en algo si jugaba ese equipo que arrancó en copa libertadores de América en cuanto al nivel de hoy que menciona y qué pasó con Ramón Martínez tiene algún algo preliminar no creo no creo que cambiara este por por hacer algunas variantes porque el tema futbolístico es una cosa pero después el tema de la agonística y de la entrega y de la forma que tenemos que salía a jugar eso fue lo que lo que falló porque después se contagia y no logramos el fútbol pero creo que pasa más por una por la por la por la actitud y por la por la por la determinación que salía a jugar los partidos este cosa que es ahí donde fallamos más allá de algún cambio y Ramón Ramón este tuvo un nejince de tobillo estaba bastante ahí hinchado bueno este claro perdimos el el volante central en una posición donde donde por ahí no teníamos este para suplirlo en el banco de suplentes y bueno fue una baja importante uno se imagina esa frustración interna viendo este momento que está viviendo en el plano local Olimpia porque me imagino usted debe ser también consciente en el sentido de que hoy numéricamente lo único que lo sostiene en la copa libertadores es profe si claro 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 como dije estamos bien tampoco muy bien pero bien a nivel de de copa libertadores que si entiendo que es una motivación extra y es este como una como una obsesión o una obligación esa parte está bien pero no no nos puede pasar que descuidemos y seamos una sombra en la en la competencia más allá de que de que está perdida y todo pero no eso no importa deberíamos por lo menos jugar a un nivel eh razonable cosa que no que no logramos señora para ese cardinal Gerardo Figueredo uno entiende que en cada fecha usted está perdiendo un valor por lesión pero lo de hoy fue muy frágil y yo imagino también que usted y su cuerpo técnico trabaja en lo anímico insiste en todos los detalles pero lo y repito lo de hoy fue muy frágil en el segundo tiempo de esa tenencia casi estéril una sola vez no patearán al arco hay alguna explicación de parte de los jugadores para usted para su cuerpo técnico y por otro lado hoy prácticamente los aficionados que se retiraban pedían su cabeza ¿tiene algo que decirle usted particularmente de propia? yo lo entiendo ser criticado porque a ver no hemos no hemos mostrado en el campeonato local este creo que si va de la mano de que no peleamos prácticamente en ningún momento por el campeonato eso como que como que buscando alguna alguna razón como que bueno el campeonato de apertura está perdido si hay que pensar en la copa pero nos desconectamos demasiado y no logramos conectarnos porque no hay una no estamos peleando por el título no estamos el campeonato se definió me imagino que puede ir por ese lado pero sí pero jugamos muy mal y no 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 pudimos no estuvimos a la altura de lo que tenemos que dar y entiendo las críticas y entiendo también los elogios cuando el equipo está bien es parte de lo que pasa en general no solo con los entrenadores sino con el equipo con los jugadores todos queremos ganar y el hincha también y bueno lamentablemente le estamos dando una alguna alegría a nivel de copa y no así en el torneo local insistiendo con la pregunta anterior le consulto porque está el tema de la copa que también están por clasificar pero internamente en lo que usted piensa mirando estos rendimientos en la evaluación del campeonato local un ejemplo clasifican en copa libertadora y eso quiere decir que para clausura sigue todo igual o usted analizaría su propia situación dentro del plantel mirando que está muy mal el tema a nivel local bueno le pregunto por la continuidad para ser directo no tiene ninguna duda en seguir si clasifica en copa libertadora no, no hay que clasificar primero porque está bien capaz que estamos hablando como estamos clasificados pero hay que lograrlo ver si podemos clasificar en la primera posición eso creo que sería importante también y después vamos a tener un tiempo prudencial y bueno de trabajo cosa que no tuvimos por los periodos de tiempo entramos con el campeonato empezado y una fusión de partidos donde pasaron cantidad de cosas también entonces creo que tenemos que tener calma prepararnos para 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 esa fase importante de la copa que es en el mes de agosto y bueno y ahí se verá no hay que no hay que apresurarse obviamente que la vamos a la vamos a trabajar y hay cosas para mejorar y también este algunos retoques del plantel que seguramente van a estar así que a seguir para adelante y veremos sacaremos conclusiones cuando acabe la temporada esa es mi idea en lo anímico cuánto afecta el rendimiento bajo que está teniendo su equipo a nivel local porque todavía se vienen dos finales en la fase de grupo Atlético Nacional un rival duro también Melgar y consultarle también si de repente o a mí al menos me parece tuve esa percepción de que los jugadores se cuidan bastante ya en este tipo de partidos quedan dos fechas más de campeonato ya no se pelea nada quizás pensando mucho en la copa es posible es posible es una manera no es no es un comportamiento consciente sino subconsciente del subconsciente del subconsciente que tú Gracias.